¿Qué tal gente? Bienvenidos una vez más a otro video de Genshin Impact y vamos a continuar con... Bueno, en realidad no, iba a decir que vamos a continuar con el evento, pero no. Porque he estado, pues, holgazaneando un par de días, así que no he avanzado en los otros eventos que hay. Está el evento de la guerra secreta que acaba en dos putísimos días y está también esto de aquí de entrenamiento reminiscente. Entonces, entrenamiento reminiscente. Y, pues, esos son protogemas, ¿no? Y cosillas que nos regalan por ahí. Así que, a ver, yo creo que habría que hacer estas misiones primero. Estas dos. Ya después le damos al evento este principal y vemos qué es lo que podemos hacer, si es que nos da tiempo. Yo creo que vamos a hacer un capítulo largo porque empecé temprano. Así que, let's go. A ver, ilusiones del pasado. Empieza a hacer calor y Paimon quiere ir al viñedo del amanecer. Por un poco de jugo para refrescarse. Let's go. La verdad es que sí hace calor, ¿eh? Yo ahora mismo me estoy asando. Ya vi que el problema del calor todo se debe a la luz. O sea, pero es que sin la luz no me veo, compañero. Le bajé un poquito. O sea, sin la luz... ¿Dónde está el Fenrir? ¿A dónde se fue? ¿Ha desaparecido? Bueno, pues, eso. Necesito la luz sí o sí porque es que si no... No se ve. Pero es una luz que emite mucho calor. Espérate, ¿debería ir con este equipo o deberíamos cambiárnoslo? Lo voy a cambiar porque creo que la última vez fuimos con este. Vamos a ponernos... Al trapito. Y... ¿Quién se lleva bien con el trapito? Un healer. Una gallona. Y vamos a ponernos... Una Yanfei. Venga. Ahora sí. Espérate, ¿está el micro? Porque... Vale. Porque capaz de que... Me sucedía lo de otras ocasiones que el micrófono no se escuchaba. A ver... Buen día, ambas. Ha pasado mucho tiempo desde nuestro último encuentro. Tienen buen aspecto. ¡Hola, Adelín! ¡Hola! ¡Hola, Adelín! ¡Oh! ¡A qué debo el honor de su visita! ¿Tienen algún... Algún importan... ¿Tienen algún importante del que hablar con el señor Diluc? Algún importante. ¿Qué forma tan rara decirlo, no? ¡Hola, Gino! ¿Qué tal? ¡Bienvenido! Tiene rato que no te veía de Smite a Genshin. Sí, me estoy tratando ya de dejar el Smite. Sin buenos resultados. Genshin está en el pasado. Lo de hoy está web of fantasy. ¿Qué? Disculpa, ¿quién? No sé si sea Twitch o mi internet, pero no me carga lo que es. El directo, todo lo demás, bien. Ah. Vaya. Pues, qué raro. Ah, ya, ya le cargo. Ok. Ya cargo. Vale. Me imagino que igual era cosa del internet que estaba como fallando. Ahora sí que decías Fenrir. Así que... ¿Qué era eso de Tower of Fantasy? Este... Vale, gente. Solo queríamos un jugo. No creo que pueda considerarse algo importante. Solo queríamos un jugo. Así es, Adeline. Ya que estás aquí, ¿nos harías un favorcillo? Siempre nos perdemos las ofertas del... Eh... La oferta de jugo del viñedo. Así que esta vez hemos venido con tiempo de sobra. ¿Podrías reservarnos una botella? Te pagaremos lo que haga falta, por fin. Incluso te pagaremos con cuerpo. ¿Con cuerpo? Eso me interesa. No hay problema. Y no tienen que... No tienen que pagar nada. Solo con su culo. Aunque me temo que tendrán que esperar un buen rato. El jugo promocional del viñedo del amanecer lleva su tiempo. Cada verano, el señor Diluc escoge personalmente dos barriles de uva de la mejor calidad para preparar el jugo promocional. Su puta madre. Voy a ponerse mamados, gente. Vamos a ponerse mamados, gente. A ver. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. La verdad es que con el pasar de los días le empiezo a sentir un poco más ligerita. Los primeros días sí la sentía pesada. Y ahorita le empiezo a sentir normalita. A ver si pronto llegamos a la meta de subs y subimos el peso. Gracias por ese momento de ponerse mamado, André. Para los que no sepan. Igual y los que están viendo esto en YouTube. Están un poco como fuera de contexto, ¿sabes? Como que dicen, ¿qué pasa? ¿Por qué de repente este sujeto se puso a hacer pesas ahí de forma random, ¿sabes? Como si fuera un baile improvisado. Súbele peso. No. Le vamos a subir peso cuando lleguemos a la meta de subs. Para eso está la meta de subs, gente. Si no, ¿pa' qué la puse? Este... Para los que están viendo esto en YouTube y no ven los directos. Bueno, como ahora estamos con un gimnasio aquí detrás, en la nueva oficina, pues eso. Ahora cada que alguien se suscriba o cada que alguien gaste 25.000 puntos del canal. Voy a hacer 10 repeticiones en la máquina de pesas. Y vamos a hacerlo así hasta que me ponga mamado. Y hay una meta de subs. Ahora mismo, si llegamos a los 25 subs, voy a subir el nivel de las pesas. Y obviamente va a ser más peso y pues me va a costar un poco más de trabajo, ¿no? Así que esa es la idea. Ir poniendo metas de subs para ir subiendo el peso de la máquina y hacer pesas como un putísimo animal. No, hombre, pura estafa. Ahora sí que me decías del Tecuro Fantasy. Que después me lo descargo. Que la verdad no me termina de convencer, ¿eh? Vale, gente. Eh, continuamos. Cada verano el señor Diluc escoge personalmente dos barriles de uva de la mejor calidad para preparar el jugo promocional. ¿Qué? ¿Y por qué vende los mejores productos con descuento? ¿No debería vender las mejores uvas al mayor precio posible? Lo cierto es que el señor Diluc es muy imbécil. No sabe nada acerca del capitalismo. Nunca me ha explicado el porqué, pero si tuviera que adivinar. Yo creo que lo usa como estrategia de mercadotecnia. Las promociones siempre atraen a clientes potenciales. ¿Es para hacer como de la cámara al final? Ah, sí. A lo mejor quiero aumentar la popularidad del jugo para que el público tenga más opciones entre las que elegir. Es una alternativa fantástica para los que tienen la costumbre de tomar una copita o dos de más. Así no irán tan ebrios como para causar problemas. Y por otra parte, los que beben alcohol podrán probar algo nuevo. Hola Alex Soto, bienvenido. Sexo, concuerdo contigo Alex. Este, y por eso no es malo para el negocio. A mí no me parece muy rentable, la verdad. A ver, no, la verdad es que tiene sentido. Ciertamente. O sea, viéndolo desde un punto de vista de negocio, tiene sentido. El que cada cierto tiempo pongas en promoción tu mejor producto y después de ese tiempo, o sea, la gente lo va a comprar, va a ver que es algo que... Gracias, por cierto. Mejor coito. Mejor coito. Gracias Alex Soto por esa suscripción. Un besazo. Ahora tengo que hacer otras 10 repeticiones, gente. Mientras seguimos hablando. Vale. Este, eso. O sea, si tu producto estrella está en promoción, pues la gente lo va a comprar, va a decir, oye, este producto es genial y lo va a querer después comprar porque le gustó, pero ya después no va a estar en promoción. Va a tener el precio normal, pero lo van a seguir comprando. Más que nada es para atraer clientes que después se van a quedar para siempre. Más que nada. Este, vale. Hace rato hicimos los de acá arriba. Vamos a hacer los de acá a un lado. Estas son más pesadas, eh. Estas se sienten más pesadas que la de la parte de arriba. Quería comprar bits, pero no sé dónde está mi cartera. Rápido, encuéntrala a Charlie. No te preocupes, Charlie, ya la tengo yo. Se te cayó el otro día que andabas por aquí y dije, ah, mira, se le olvidó al Charlie. Bueno, yo se la cuido, ¿no? Mientras anoto todos los datos de su tarjeta. Este. Vale, gente. ¿Te imaginas? Es una alternativa fantástica para los que tienen a costa. Vale, se lo vimos. A mí no me parece muy rentable, la verdad. La verdad es que sí me parece rentable a mí, eh. El señor Diluc no le da tanta importancia al dinero. Estoy segura de que prefiere que la gente beba con moderación a ganar una fortuna. Después de todo, ya es millonario. Sería maravilloso si todos pudieran disfrutar de una copa de buen vino sin perder el sentido o sin causar problemas, ¿no crees? No, si no te pone como un putísimo ebrio y te hace olvidar todos tus problemas, ¿pa' qué lo bebes entonces? No necesito, gente. No sean unos putísimos alcohólicos, ¿vale? De preferencia, no beban. Guau, parecí que Diluc tiene un gran corazón. Un cerebro muy pequeño. Hola, Karma, ¿qué tal? Entonces, Diluc se ha ido a escoger las uvas. Ahora de... ¿Por qué tengo una deuda de 30 mil pesos, Fenrir? Y otra deuda por un disipador de aire. Todavía no. Tenía algunos asuntos de los que encargarse. Sí, supongo que se pondrá ello en cuanto acabe con lo que se trae entre manos. ¡Su tremenda polla! Creo que se fue a jalar el ganso en el baño. Si les apetece, estoy segura de que al señor Diluc le encantará que le dieran... Que le dieran su opinión al respecto. ¿De qué asunto se trata? De cuánto le mide, por supuesto. Bueno, supongo que ya sabrán que cuando el señor Diluc tiene noticia de algún visitante que no es bienvenido a la ciudad, tiene por costumbre ir a darle una tremenda potiza. Personalmente. Es muy violento cuando se pone ebrio. Creo que dijo que estaría por la zona de la costa del halcón. No sé cuánto tardará, así que ¿por qué no pasan y se sientan mientras lo esperan? Yo debo permanecer en la entrada para saludar a los clientes, pero... Hili y Mo... Y Moque... Moque? Creo que es Moque. Hili y Moque cuidarán bien de ustedes. ¿Visitantes no bienvenidos? ¿Qué significa eso? Supongo que tiene que ver con el trabajo de media jornada de Diluc. Deberíamos esperar a Diluc en el veñedo. Creo que sí fue agarrarse a putazos con gente, este, con los del abismo. Eh, deberíamos esperar a Diluc en el veñedo. No. ¿Así que te referías a que Diluc es Batman? Así que la orden del abismo está siendo de las suyas otra vez. Diluc es nuestro amigo, no podemos quedarnos aquí sentados de brazos cruzados. Sería fantástico si le echaran una mano. El señor Diluc confía en ustedes. Y no me extraña. Son de confianza. Estoy segura de que les agradecerá la ayuda. No hay problema. Si le ayudamos terminará antes que nuestro... Terminará antes nuestro jugo. Jeje. Andando Fenrir, vamos a buscar a Diluc en la costa del halcón. ¿La costa del halcón? ¿Eso dónde era? La costa del halcón. Ah, aquí. A ver. Pa' aquí. Uh, ¿qué es eso? Brilla. Pero brilla de un color diferente. Eso parece un campamiento realmente de lo que acampó en plena naturaliza. Qué raro. A lo mejor el enemigo era muy fuerte y la batalla se prolongó más de lo esperado. Rápido, vamos a echar un vistazo. A ver, investigar. No parece que esta tienda sea de Diluc. Tal vez es de un aventurero. Mira. Hay una hoja y un cuaderno. A ver qué pone. Querido diario, hoy me la jalé cinco veces sin desayunar. Superé mi propio récord. No, espera, eso no. Estimado Ere Obscuro, el fenómeno extraño de aquella vez vuelve a ocurrir. Aunque la última vez resolviste el problema por completo, algo ha alterado las líneas. Leí recientemente y están dejando escapar criaturas que registraron en el pasado. Imagino que querrás lidiar con aquellos que suponen una amenaza para todo desde inmediato. Por ello, y de acuerdo con la normativa, notifico a las partes involucradas en el asunto. Por el tono, Paimon diría que se trata de alguien que conoce a Diluc muy bien. Llamémosle el amigo de Diluc por ahora. Mejor llamémosle su amante. Así que, el amante se vio que pasaba algo malo. Le dejó una nota a Diluc y se largó. A Paimon le parece una irresponsabilidad. Y si alguien más lo hubiera leído, y encima, se ha dejado el cuaderno también. Ahora que Paimon lo piensa. ¿Ves ese extraño sedimento de línea ley que hay en la playa? Ese debe ser el fenómeno extraño que mencionó la carta. A partir de eso, todo parece estar en orden por aquí. No hay monstruos en la costa. Fenrir, ¿tú también quieres leerle el cuaderno del amigo de Diluc? Si no, vamos a echarle un vistazo al sedimento de línea ley. A ver qué va a leer el libro, a ver si dice algo más. Aquí hay dos notas, ¿cuál deberíamos leer? Leer la primera nota. Hace años... Vale. Lo iba a leer como Paimon, pero a lo mejor lo leo normal. Hace años que de las líneas ley no salían monstruos... Que de las líneas ley no salían monstruos tan agresivos durante una anomalía. El héroe oscuro llegó justo a tiempo. La manera en que llevó a los monstruos a campo abierto y los derrotó uno a uno, qué gran estrategia. Y luego fingió estar herido para atraer el grupo principal de la Orden del Abismo y verselas con ellos más adelante. Un magnífico contraataque. Sin embargo, el plan era demasiado incierto. El mismo héroe oscuro dijo que no siempre podía permitirse correr tales riesgos. Lo más seguro es llegar a la raíz del problema para evitar que sigan produciéndose este tipo de anomalías en las líneas ley. Paimon no lo entendió muy bien, pero parece que hablaba de algo así como una batalla en la que Diluke estuvo involucrado, ¿cierto? A ver, leer segunda nota. Las líneas ley guardan muchos secretos, y la gente común no tenemos que preocuparnos por cómo funcionan. Pero ya que el héroe oscuro luchará contra la Orden del Abismo durante mucho tiempo, lo más inteligente sería entenderlas en la medida de lo posible. He oído que el capitán del equipo de investigación de los caballeros de Favonius es un académico de grandes logros, pero a diferencia de Lisa, no tiene una relación muy cercana con la gran maestra intendente. Creo que podríamos averiguar algunas cosas si le preguntamos sin que se enteren los caballeros de Favonius. Tal vez el héroe oscuro podría preguntarle acerca de las cuestiones técnicas relacionadas con las líneas ley. Yo le llevaré la carta a su campamento en la montaña. Parecía ser que estaba hablando sobre el pito. Diluke le escribió una carta. Interesante. Interesante. Ojo, cinemática. Aparece épicamente. ¡Guau! ¿De dónde salieron todos estos monstruos? ¡Guau! ¿De dónde salió Diluke? ¡Se materializó por arte de magia! ¡Se ve algo diferente! ¡Diablo! ¡Se ve más guapo! ¡Míralo! ¡Tan concentrado! ¡Y lleno de energía! ¡Tan sensual! ¡Así que este es el Capitán Pyro en acción! ¡Que diga Batman! ¡Me acaba de pasar algo cagado! ¡Me enviaron 40 pesitos a mi cuenta del banco! ¡Pues dos dólares gratis a huevo! ¡Cool! ¡Buena Charlie! Fenrir, ¿verás el stream de la 3.0? Yo creo que sí. Es mañana, ¿verdad? Sí, yo creo que se lo va a ver. ¡Ah, no! No lo puedo ver, puta madre. ¿A qué hora es el stream, gente? Porque me tengo que ir temprano mañana. Si es antes de las 9, sí me da tiempo. Si no, valió verga. Las líneas Lei están mostrando la escena que registraron en ese momento. Debe ser Diluc el Diluc que luchó aquí en el pasado. ¡Ah, vale! Es un espejismo. Tienes razón, ahora que Paimon lo ve bien. Este Diluc parece más joven de lo normal. A las 7 de ma, entonces sí me da tiempo. Mañana directo de Genshin, gente. Viéndola 3.0. ¿Pero qué pasó entonces? ¿Por qué Diluc estaba peleando aquí? Supongo que podemos preguntarle la próxima vez que lo veamos. ¿Qué hacemos, Finril? No podemos precipitarnos. Primero hay que observarlo. Bien, veamos cómo solía luchar Diluc cuando era joven. ¿Cuando era joven? Ah, cabrón. Ah, canijo. Aguántenme. Que yo no sé usar al Diluc. O sea, yo lo único que sé de ser main Diluc es que te tienes que morir en los dominios. Si no me equivoco, el horario de Perú y México es el mismo. Parece que sí. Las clases son temporales, Fenrir. Las waifus son eternas. O al menos hasta que acabe la Route 34. La batalla terminó. Diluc arrasó con ellos. Parece que algunas cosas nunca cambian. Bueno, pero hay algún peligro real aquí. Parece que solo son ilusiones del pasado. Diluc debe haber estado aquí antes. Con mucho quedarán algunos que otros vestigios del pasado. Entonces, ¿Diluc ya terminó? Si volvemos a acercarnos a ese extraño sedimento de Lina Lee, ¿sandrán más monstruos? ¿Y qué hay del joven Diluc? Si es como los otros sedimentos de Lina Lee que hemos visto antes, entonces ya debería haber desaparecido ahora que todos los monstruos han sido derrotados. ¿Sientes curiosidad por el joven Diluc? ¿De pronto te interesan las Lina Lee anómalas? ¿Sientes curiosidad por el joven Diluc? No, no. Paimon solo está un poco preocupada. Eso es todo. ¿Y si algún curioso pasa por aquí, se acerca a echar un vistazo y de repente... ¡Ah! Un monstruo salta y ¡pum! Lo golpea en la cabeza. Eso sería terrible. ¿Eran necesarios los efectos de sonido? Así suena más peligroso. En fin, estamos aquí para ayudar a Diluc, ¿no? Deberíamos quedarnos un poco más y asegurarnos de que este lugar sea completamente seguro antes de volver. Te has vuelto muy responsable. ¿De qué estamos hablando? Seguimos hablando del jugo de uva, ¿verdad? ¿No? Típico de Main Song Lee. ¿Se sabe cuál será el siguiente cinco estrellas? Lo anuncian mañana. Lo anuncian mañana. Aún no se sabe, pero... Bueno, según los leaks, creo que va a ser un furro con orejas de... Como si fuera un Anubis y tiene un arco de Endoro. Creo que va a ser ese. Exactamente, ¿qué hay que hacer ahora? Recompensas. Completa las dificultades arriesgadas. Ah, vale. Ok. ¿Es de estos de solo agarrarse a putazos? A ver, ir al desafío. Creo que es de estos de solo agarrarse a putazos. Pues vamos a agarrarnos a putazos. Ay, la verga. No sé si tenga más historia. Pero... Letal, arriesgada, ardua. Letal, amigos míos. Quien tenga miedo a morir, que no nazca, la verga. Espero y no sea de esos desafíos en los que te tenías que poner... Cosas para... Para hacer más daño, porque... En cuyo caso no me los puse. Estoy casi que seguro. Bueno, ya, ahí está. Ah, ah, vale. ¡Tendou banjou! ¡Kennyo banjou! Por un momento se me había olvidado cómo se utilizaba Yanfei. Espera, ¿qué dicen por ahí? Creo que sí, va a ser cargados como Ganjo, así que supongo que sí. ¿Y qué será, Pyro? Es que no sé si sacar a la que está ahora. A la que está ahora... No, va a ser Dendro. Seguramente va a haber Dendro ya en... Será drogadicto. Sí, será tipo planta, gente. Sí, los que ahorita se van a venir seguramente va a haber mucho Dendro, porque van a querer... Vender como la novedad de... Oigan, miren, son Dendro, son plantas. Son de color verde. Oigan, son Dendro, son Dendro, son Dendro, son Dendro. A la verga. Habilidades definitivas activadas, 6. Completa el desafío en 180 segundos. Ah, sí, lo completé. Bien. Salir. En dificultad letal. Llevamos un buen rato peleando. Paimon piensa que quizás los monstruos dejen de salir si dejamos en base el sentimiento de lineal y anómala. Además, Paimon entiende qué está pasando aquí y si vamos a preguntarle a Diluc... Vale. ¿Vendler, volvamos primero al viñedo del amanecer? Vale. Concuerdo, pero primero hay que cobrar. Vista previa del vestuario. ¿Te van a dar el vestuario? ¿Me van a dar un vestuario de un personaje que no tengo? Van a ser así de cabronazos. ¿Cuánto le quedan a la pirómana? Le quedan 11 días. Vale. Entonces, hay que ir a ver a Diluc, ¿verdad? Dijeron. Chale, pues no sé si sacarla entonces. No quiero que se recetee el pity. Yo diría que no la saques, Charlie. O por lo menos espérate a ver el directo de mañana. O lo que van a sacar exactamente para que veas bien qué es lo que hacen los personajes, ¿no? Porque, ¿qué tal si la sacas ahorita igual y ves un personaje que te enamora? A una waifu o algo así. Y pues, después ya no vas a poder sacarla. No hay que confiarse. ¡Por fin regresaron! ¡No pensé que estarían fuera por tanto tiempo! Solo nos fuimos como 10 minutos. Siento que sí les causé demasiadas molestias. Está bien, nosotros nos ofrecimos. En algún sitio tendríamos que acabar peleando. Nos hubiéramos metido en líos de todas formas. Entonces, ¿ya volvió Diluc? ¿No lo vimos en la costa del halcón? Lo siento, yo también desconozco el paraderos del señor Diluc. Pero escuché que estuvo hace poco en el obsequio del ángel. Después de ocuparse de ese tipo de asuntos, el señor Diluc suele atar todos los cabos con precisión. Eso significa matar a todos los testigos. Se ha convertido en una especie de costumbre. Muy rara, por cierto. Debería estar de regreso pronto. No tienen de nada de lo que preocuparse. Mientras descansen un rato en el viñedo. Ya el fin tracciones de los nuevos personajes que se vienen. Joder. Parecía que después de todo no logramos dar con él. Bueno, esperemosle en el viñedo. Al menos pudimos ver cómo era el Diluc del pasado. Solo por la experiencia ya valió la pena. Por cierto, Adelaide. ¿Por qué últimamente siempre te encontramos aquí de pie? Sueles estar dentro haciendo tus tareas. Es como si fueras una especie de NPC programado. Paimon, espera que no hayas estado aquí parada esperando a Diluc todo este tiempo. Porque eso sería agotador. Oh, gracias por preocuparte. Pero en realidad el señor Diluc fue quien me pidió que esperase aquí para recibir a unos invitados especiales. Pero no los veo por ninguna parte. Vaya, no éramos nosotros. Por cierto, la Linux, ¿qué tal? Tengo que pedir a ciertos invitados que permanezcan aquí fuera por el momento. El señor prefiere que, dadas las circunstancias, los invitados se mantengan alejados del viñedo. Para no complicar aún más esta situación tan difícil. Ah, bueno, Paimon no entendió nada, pero suena a un trabajo muy importante. ¿En qué podemos ayudarte? Tal vez podemos ayudarte a recibir a los invitados. Es muy amable de su parte, pero ya le ha ayudado mucho al señor Diluc. Yo puedo encargarme de estas tareas que ocupan tiempo. Aunque podrían hacerme un pequeño favor. Tomen esta carta y colóquenla en la mesa que está a la derecha de la puerta. Ya hay algunas cartas ahí, solo tienen que ponerla encima de la pila. ¿Es una carta para Diluc? Sí, es de uno de sus informantes. Solo aquellas personas que sean de confianza para el señor Diluc pueden tomarla y guardarla. Ah, eso significa que somos personas de confianza para Diluc. ¡Claro que sí! El señor Diluc valora mucho su amistad. Gracias nuevamente por su ayuda. Ok. ¡Ay, no! ¡No quería hablar contigo! Quiero ver si puedo leer la carta. Son estos... Salvoconducto... Este de aquí. Carta recibida hace poco. Objeto de misión. Carta de Adelaide. Que Adelaide, la jefa de las criadas, recibió hace poco y que debe ser llevada al viñedo para archivarla. El papel está un poco arrugado. Parece que quien la redactó tenía algo deprisa y no encontró ninguna superficie lisa donde escribir. ¿Esto qué es? El sublime y glorioso gran festival de tambores de Araraquillito. Vale, es la invitación de... Del evento aquel de los tambores. A ver. Mesa de la derecha. Espera, a la derecha entrando o a la derecha saliendo. Creo que era... A esta derecha. Jarrón extraño. Un florero que no combina... Con el resto de la casa. Un momento, gente. Un florero que no combina con el resto de la casa. Probablemente sea un obsequio. Parece como muy de Sumeru, ¿no? Ay, cabrón, casi lo rompo. Parece un jarrón muy sumerense. Sentarse. Acá. Guau, ¿cuántas cartas? Y todas brillan extrañamente. Parecí como si Diluc les hubiera leído todas justo antes de marcharse. Seguro que tenía prisa. Adeline nos pidió que las pusiéramos en la parte superior de la pila, pero ¿cómo vamos a saber qué orden van... ¿Qué orden van las demás? Supongo que tendremos que leirlas para saber en qué orden ponerlas. Ni modo. No deberíamos leer la correspondencia de otras personas. Espera, déjame pensar. Es cierto. Entonces solo hay que ordenarlas un poco. Llegaron a Tim... Ah, llegaron. Qué rápidas son. Guau. ¿De dónde salió? Es como Batman. ¿Por qué te asustas? Adeline nos pidió que pongamos estas cartas en una pila, pero no sabemos en qué orden deberían ir. Aunque se trata de tu correo personal, sería descortés leerlo sin tu permiso. No se pongan nerviosas. Se nota que están intrigadas. Estas cartas contienen acontecimientos del pasado. Solo las conservo por si la información que contienen resulta de utilidad más adelante. Las saqué para revisar unos detalles. He estado investigando algunos asuntos un tanto peculiares. En realidad era su hentai que tenía guardado, pero lo sacó para hacerse la paja aquella. A decir verdad, ustedes han estado involucrados en esos asuntos. Pueden leer las cartas si desean. En realidad, la curiosidad no mata gatos. ¿Tienes prisa? ¿Tienes otros asuntos que atender? Parece que estás muy ocupado. No tienes pinta de acabar de volver de la ciudad. Oye, bien visto. En realidad hueles a frutas silvestres de montaña. ¿O fuiste a esas montañas donde crecí en las balpallas? ¿Qué perspicaces? Sí, fui a las montañas, portatormentas. Solo lo explicaré. Se los explicaré más tarde. El señor de la noche es Batman. No es justo. Todavía tenemos asuntos importantes que hablar con Diluc. Sin contar el montón de preguntas que queremos hacerle. Paimon, relájate. Relaja la raja. Hace tiempo que la presencia de Diluc no te alteraba, ¿sí? Bueno, hay que ordenar estas cartas. Ya que dijo que no le importaba, ¿por qué no las vamos leyendo? Sal a la perga, Fenrir. Esto es un montón de porno. Y de todo tipo. De morras compito. Lolis. Chotacón. Bestiality. Sal a la perga. Cartas con caligrafía cuidada. Cartas con caligrafía clara. Impecable. Vale, vamos a una por una. Caligrafía cuidada. El sucesor de los Ragnbinder. Quizás no recuerdes quién soy. Pero lo cierto es que hemos coincidido en varias ocasiones. Te he visto por la plaza. Alguna que otra vez me he sentado en la mesa del lado del buen cazador. Y también he estado en tu taberna. Va a llegar. A ver. En realidad no es ilegal tener hentai de todas esas cosas. ¿Cómo que lolis? Me gusta porque no dijeron nada de los chotas. Siempre parecías estar ocupado con mil asuntos. Especialmente por aquella época en la que solías ser más dicharachero de lo que eres ahora. Recuerdo verte hablar largo y tendido con tu hermano y tus amigos por aquel entonces. No me sorprende en absoluto que no te percataras de mi presencia en aquella ocasión. Pero yo siempre he sentido un gran interés por ti. Todavía recuerdo como si fuera ayer cuando mi pequeña Klee... ¡Oh! Es, 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 es la mamá de Klee. Es Alice. Todavía recuerdo como si fuera ayer cuando mi pequeña Klee fue a tu viñedo a cazar cristolópteros y acabó dejándolo todo hecho un desastre. No solo no te enfadaste con mi pequeña, sino que además la acompañaste de vuelta a casa y le preguntaste si quería convertirse en tu Robin. Le regalaste unas cuantas botellas de jugo de uva recién exprimidos y también le diste un traje. Supongo que lo recuerdas, ¿cierto? Hace poco Klee me dijo. Hace tiempo que no veo al señor del pelo rojo, así que llevada por la curiosidad no pudo remediar indagar un poco al respecto. Siento muchísimo lo que le sucedió a tu padre. Mis más sinceras condolencias. Por lo que he oído, eres un caballer sobresaliente, orgulloso de sí mismo, centrado y de noble propósito y orígenes. Pero, yo sé que eres mucho más cercano de lo que puede aparecer a simple vista. Si no fuera así, no habrías tratado tan bien a Klee. Tú trataste bien a mi pequeña, y así te trataré yo a ti. Es por eso que espero que de todo corazón que seas capaz de dejar atrás el duelo y el remordimiento que te consume. Despedirse de quienes más estimamos aflora a nuestro ser un sentimiento desgarrador, pero también es un motivo para continuar madurando. Un ave capaz de escapar de su jaula volará siempre más lejos y más alto que ninguna otra. Te vendría bien un cambio de aires. Viajar podría ser una excelente opción en este momento. Apreciar, observar y escuchar serán los mejores remedios para el dolor que tiñe tu corazón. Las padres siempre guardamos la esperanza de poder acompañar a nuestros hijos tanto tiempo como la vida nos permita. Claro, por eso la abandonaste aquí en una ciudad mientras te fuiste ahí a andar vagando por todo el putísimo mundo. Me parece muy hipotenusa de tu parte, Alice, pero está bien. Que hija de puta, ¿no? El cielo, el mar y las estrellas son testigos de nuestra promesa de protegerlos. La esencia de tu padre renacerá en ti. Sí, haya consuelo en que todos aquellos cuantos ves y percibes en este mundo sean probablemente lo mismo que un día vio tu padre. Espero que el viento te guíe en tu camino hacia nuevos y maravillosos destinos. Mantén la cabeza bien alta, mi pequeño caballero. Paimon, ¿estás segura sobre qué hiciste esta carta? ¿Deberíamos leer otra finrir? Vale, esa fue de Alice. Hola, tecno, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Te imaginas que Alice al final sea la que secuestró a tu hermano? ¿Te imaginas? Va, tremendo plot twist. Vale, creo que se quitó la que ya leímos. Carta con caligrafía clara. A ver. Estimado maestro. El señor Caella pidió unos días libres para visitar el viñedo del amanecer un par de días. Extrañamente, decidió alojarse en su antigua habitación. Se pasó los días paseando por los terrenos y no dejaba de pedirle a Adeline que preparara sus platos favoritos. Hizo que me sintiera como en aquellos tiempos. A decir verdad, me sorprendió mucho cuando el señor Caella apareció y nos dijo que quería hospedarse aquí unos días. Pero, por supuesto, no nos negamos. Creo que, aunque usted hubiera estado aquí, tampoco se habría opuesto. El viñedo del... Para las que no lo sepan, Caella y Diluc son medios hermanos, ¿vale? El viñedo del amanecer siempre ha sido un lugar... Bueno, creo que en realidad hermanastros, porque no tienen nada de sangre en común. El viñedo del amanecer siempre ha sido un lugar tranquilo. Tal vez se deba al carácter calmado de todos cuantos se alojan aquí. El ambiente de un lugar puede cambiar en función de la gente que hay en él. Es cierto que Caella rara vez nos visita, pero ahora que está aquí, todo está más animado. Espero que le vaya bien en su viaje. Todos los extrañamos mucho en el viñedo. Por favor, cuídese. ¿Quieres seguir leyendo o ya tienes una idea? Hay que leer una más. Está bien, recuerda, estamos intentando averiguar cuándo fue escrita cada carta. Con caligrafía impecable, tosca, exquisita. A ver, ¿con tosca? ¿Qué? ¿Qué encontramos? Caella es adoptado porque es negro. Es negro. Fender, cuando acabes de leer, sal por la puerta que va a haber alguien en la entrada. Por un momento pensé que te referías a la vida real, ¿no? O sea, que saliera por la puerta de la habitación porque va a haber algo en la entrada o algo así. Este, ok. Va. ¿Hay alguna otra forma de salir de este sitio? Ah, ya, me imagino que teletransportándose. Va. Gracias, Tecanupe. Estimado Diluc. Hace poco que Jin me escribió. Su carta me dejó sin palabras. Si no me equivoco, también te escribió a ti. Sus saludos representan los de todos los caballeros. Crepus es un buen hombre. Yo mismo puedo corroborarlo. Al enterarme de lo que sucedió, no pude evitar sentir conmoción y pesar. En cuanto al asunto del dragón, si logramos derrotarlo, fue gracias a tu padre. No puedo aceptar que todo el mérito de su pericia se lo lleve Eroch. A ver, otra vez. En cuanto al asunto del dragón, si logramos derrotarlo, fue gracias a tu padre. No puedo aceptar que todo el mérito de su pericia se lo lleve Eroch. Pero esto fue hace mucho... No se refieren a Storm Terror, ¿no? Que fue el que vencimos. Se refieren a algo más. Engañar a otros para ganar renombre es un comportamiento que no toleraré bajo ningún concepto entre los caballeros de Favonius. Ya le comuniqué a Jin que Eroch recibirá su merecido castigo. En cuanto tenga noticias, serás el primero a quien escriba. He oído que estos días están fuera intentando evadirte. Estás fuera intentando evadirte y que es difícil contactarte. No estoy seguro de si esta carta llegará a tus manos, por lo que no me alegraré más. No me alegraré más. En caso de que la recibas, espero que goces de buena salud y que tengas cuidado durante tu viaje. Ya sabes que puedes contar con nosotros cuando lo necesites. Espero que tengas el suficiente coraje para leer esta carta. Soy consciente de que mi letra espanta al primer vistazo. Quizás pienses que las palabras se las lleva el viento y que lo que te diré a continuación no sirve de nada. Pero espero que recuerdes que el tiempo da dulce salida hasta las más amargas de las dificultades. Esperaremos tu regreso en Mondstadt. Si quieres, puedes hacérnoslo saber tú mismo viniendo a la sede de los caballeros. Si no, puedes hacer como si este último párrafo nunca hubiera existido. Lo tengo. La realidad, en verdad no lo tengo. En la vida real. Fenrir, ¿quién crees que escribió esa carta? Esta carta, no sé, la verdad. No me suena. Me imagino que es el que es el líder de los caballeros de Favonius. El papá de Jin, antes de irse, tal vez. Que era el que estaba a cargo de los caballeros de Favonius, pero cuando se fue dejó a Jin a cargo, ¿no? Buenas, Fenrir, hola, el tío Tlaxante. Se me olvidó que estoy en la cuenta del Exerci. Ah, hola. Creo que es Adeleida. Hola también, Adeleida. Fue nada más y nada menos. Y nada más. ¿Quién? Tecanupe. Que Barca, el caballero de Borias. ¿El caballero de Borias? ¿Barca? ¿El que... ¿El que era amigo de Borias? Tecanupe, el... Borias tenía un humano que era su amigo, ¿no? ¿Te refieres a ese sujeto? Y creo que... No estoy seguro, pero creo que dicen que Barca es el papá de Klee, ¿no? Siento que fue el borracho. No, no creo que haya sido... No me sonaba a... Al trapo este. Todo ebrio. Si hay algo que podemos sacar de todo esto, es que Diluc ha tenido un pasado bastante difícil. No me sorprende que se haya vuelto un emo vengador. No solo tuvo un malentendido con los caballeros de Favonius, sino que además se ha enfrentado a todo tipo de obstáculos. Ser el Capitán Pyro suena como una tarea difícil. Querrás decir ser Batman. Siempre luchando solo, porque una u otra razón nunca era conveniente que la gente a su alrededor la ayudara. Pero parece que Diluc ha encontrado algo de paz después de todo. El líder de los caballeros de Favonius que Borias le otorgó ese título. Y no, no es el papá de Jin y Bárbara. Ok, vale, vale. Barca. Pero si es el papá de Klee, ¿no? Creo. No estoy seguro. Pero parece que Diluc ha encontrado algo de paz después de todo. Sí, es verdad. Además, ahora nos tiene a nosotras. Le ayudaremos en todo lo posible. Y no lo hacemos por el jugo, sino por nuestra amistad. Pero sí un poquito por el jugo. Espera aquí. Se cambió la ropa. Se puso sexy. Madre mía. Madre mía. ¡Ah, me vengo! Tranquilos, gente. No mojen sus bragas. ¿Qué pasa? Diluc, te has puesto esa ropa otra vez. Y llevas el pelo recogido. Tienes un aire muy serio. ¿Ya me habían visto con esta ropa antes? Pues sí. Te vimos junto a la línea Leia Anómala. Era tu yo del pasado, ¿verdad? Me sorprende que se fijaran en eso. Oye, ¿qué pasó la última vez? ¿Por qué estabas luchando? Por la misma razón de siempre. Porque soy Batman. Intentaba detener los planes de la Orden del Abismo. La Orden lanzó una ofensiva en varios frentes, pero no fueron rivales para mí. Porque soy Batman. Acabamos luchando en la zona de la costa del Halcón. Y la línea Leia Activa lo registró todo. Últimamente las líneas Leia se han estabilizado de nuevo. Por eso están dejando escapar recuerdos de aquella época. Y por eso vieron lo que... Y por eso vieron lo que vieron. ¿Y por qué no te quedaste a vigilar? Una vez que eliminas a los monstruos, las líneas Leia vuelven a su estado normal. Basta y sobra con que nadie perturbe los elementos de líneas Leia de nuevo. Si no hubiera actuado, los caballeros de Favonius habrían intervenido. Y conociéndolos, habrían enviado una ingente cantidad de soldados a custodiar la línea Leia. ¿Y eso no habría sido algo bueno? La mayoría de los caballeros están en misiones lejos de la ciudad. Así que no podrían movilizar tantas tropas. Si la línea Leia era una maniobra de distracción... Siempre he tenido duda. ¿A dónde verga se han ido los caballeros de Favonius que dicen que se fueron a su puta madre? Que entre los que estaba el papá de Jin, que era el que antes estaba a cargo. Pero por eso está Jin ahora mismo, porque él se fue. Y se llevó como un ejército, ¿no? ¿Por qué se fueron? ¿A dónde fueron a pelear? ¿O qué verga? O sea... No movilizas tanta gente solo porque sí. Solo porque, ah, nos vamos de excursión, gente. Volvemos después. Jin, cuidas la ciudad, ¿eh? Nos vemos, chicos. Y te vas, ¿no? O sea... Esos cabrones se fueron a partir madres. ¿Pero a dónde? A una expedición. Ah, pues sí se fueron de... Sí se fueron de... ¡Ah, turistear! Vaya. En lo que se gastan los buenos impuestos del agente de Mondstadt. No sé, espero haberte ayudado. Gracias, Charlie. Me ayudó mucho. Si la línea ley era una maniobra de distracción, la orden... Hola, Fender, hola, Armando, ¿qué tal? Bienvenido. La orden del abismo habría atacado desde otro lugar mientras los caballeros de Favonios estaban distraídos con la línea ley. De todas formas, no tenía ningún interés en trabajar con los caballeros de Favonios. Prefiero hacer las cosas yo mismo que perder el tiempo con tanta burocracia. ¡Porque soy Batman! No fue difícil descubrir su plan. Si atrapas a un par de magos del abismo, no tardan mucho en hablar. De todas formas, ya he enviado a alguien con el mensaje para que los caballeros cooperen. Y dejaron a Caella, el capitán de caballería sin caballos. Sí, cierto. Entonces, entonces si estás cooperando con ellos, entonces si estás cooperando con ellos, entonces le estás haciendo un favor. Bueno, su trabajo es encargarse de estas cosas. Deberían estar presentes cuando solucionemos esto. Los caballeros y yo tenemos nuestras diferencias, así que no me entusiasma colaborar con ellos. Aunque eso no significa que no nos echemos una mano cuando hace falta. Para hacer frente a una amenaza, tienes que servirte de todas las cartas de las que dispongas. En fin, muchas gracias por su ayuda. Adelín. Es Adelín de... Ah, es Adelín de Adelint. Adelint. Creo que se pronuncia Adelint. Ya me puso al día. Así que aquí tienen. Considérenlo una muestra de mi gratitud. Wow, un beso de lengua y jugo de uva. Vaya, el embalaje es muy sofisticado. Seguro que vale un montón de moras. Es mi jugo de uva preferido. Está hecho con las uvas de mayor calidad. Todavía me queda un par de botellas sin abrir. Así que... Está... Así que este es para ustedes. No sabía que les gustara tanto el jugo de uva. La próxima vez, no hace falta que... No hace falta que esperen a la... Creo que ahí está mal traducido. Que esperen, más bien. Que esperen a la siguiente promoción. Pueden pasarse por el viñedo. Y servirse ustedes mismas. Invita a la casa. El besito en el pochoco. Wow, Paimon le va a contar a todos nuestros amigos. Que ahora somos clientes VIP del viñedo del amanecer. Y que Diluc nos dio un beso. Esta botella de jugo de uva. Debe valer por lo menos 50 mil moras. ¿No te parece? Y no hemos tenido que pagar ni una mora. ¿Listo para el tower? Aún no, porque no lo he descargado. Pero sí lo va a jugar. Para probarlo al menos. Diluc, eres el mejor. Si tienen tiempo, pueden quedarse a cenar. Adelaide está cocinando. Como buena elfa. Aunque yo todavía tengo un asunto del que encargarme antes. Porque soy Batman. ¿Vas a luchar otra vez? Claro que sí. Prefiero tomar la iniciativa. Tenía mis dudas, pero... Todo lo que hemos descubierto hoy me ha demostrado... Que el orden del abismo no estaba detrás de lo ocurrido. Ya que se trata de un fenómeno natural. Tengo que ponerle fin a... Lo antes posible. ¿Qué deberíamos hacer, Fenrir? No podemos dejar... Dejarlo tirado ahora. Vayamos con él. Eso, después de ese maravilloso jugo de uva que nos has dado... Espera, no es así. Incluso si la victoria está más cerca y la derrota, nunca debes bajar la guardia. Así se habla. Bien. Pongámonos en marcha. Rápido. Todos al Batimóvil. Al ataque. Así Batman no tendrá que esforzarse tanto. Tras ellos. Esta es la batalla final. Después habremos acabado con todo esto. Ah, por cierto. Tengan, pónganse este traje rojo y amarillo y estas mallas. Y tu nombre a partir de ahora será Robin. Son 10 GB. No mames. Supongo que será otro día. Sí, será otro día. Sí, no. Hoy no iba a jugar. Hoy no tenía planeado jugar Tower Defense. No, Tower Defense. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba el juego? Tower of Val... Me lo dijeron hace rato en el chat y ya se me olvidó. Tower of Fantasy, creo. Hasta donde logré ver, Barca se fue al norte de Mondstadt. Yo lo traté de descargar. Lo abrí, pero esa barra no se movía. Los servers están hasta el culo de todos modos. Ah, bueno. Está bien. De todas formas, no lo iba a poder descargar. Espérate. Quiero leer el resto de las cartas porque me da curiosidad. Estas cartas hablan de un montón de cosas distintas. Spymon nunca pensó que el pasado D-Lock fuera tan complicado. Vamos a tener que estudiar todos los detalles para ver cómo encajar todo. ¿Qué carta leemos ahora, Fenrir? Tosca, Cuidada, Clara... ¿La Cuidada la leemos? Vale, sí, sí la leemos. Esta es la de Alice. El pedo es que es mucho texto. Tower of Fantasy. Tower of Impact. Joder, Alice. Mucho texto, eh. Vale. A ver. A ver, leímos la tosca, la Cuidada, la Clara. ¿La Clara? No, no estoy seguro. Estimado maestro, sí, puta madre. Este también ya lo habíamos leído, carajo. Bueno. Ya mejoraron los servers, te dejan entrar rápido. De todas formas, lo tengo que descargar. Él no va a descargar en medio del... Del directo. Y luego hay otras cosas como... Si los servers van como el culo, es porque hay mucha gente. Y luego hay otras cosas como Smite. Sí, no. Los servers de Smite los mira tantito feo y ya se caen. A ver. Ahora sí. Vamos con exquisita, impecable y recibida hace poco. Exquisita. Querido maestro, bienvenido de vuelta a Mondstadt. Ha pasado mucho tiempo desde aquel incidente. Descubrimos que, sin ninguna duda, el autor de semejante traición fue Eroch. Y ya ha sido castigado debidamente. Espero que esta noticia pueda promocionarle algo de paz. Por otro lado, nuestros muchachos hallaron recientemente una mayor actividad del orden del abismo en la zona entre el Reino de los Lobos y la Puerta de Piedra. Además, hemos sido testigos de la repentina aparición de un misterioso desconocido al que llaman El Héroe Obscuro, mejor conocido como Batman. Suele aparecer por la noche en la ciudad y a sus alrededores. Desconocemos cuáles son sus intenciones. Tenga cuidado, señor Diluc. No dude en contactar a los caballeros de Favonius si se encontrará con... A la verga se fue la luz, cabrón. Si se encontrará con algo sospechoso, los caballeros acudiremos en su ayuda al instante. Aunque ya no sea uno de los nuestros, todos y cada uno de los caballeros recordarán por siempre sus aportaciones. O sea, si estuvo en los caballeros de Favonius. Espero que goce siempre de buena salud. No es necesario leer todas. Ya saben que a mí me gusta todo el mucho texto, gente. Porque me gusta el lore. A mí me gusta enterarme de las cosas. Es la venganza. Cuidado que me vengo. Apreciado, señor Diluc. Es un placer. Es un placer para mí poder indagar en el asunto de las líneas ley. Mi campo de investigación se especializa en la alquimia. Es Albedo, ¿verdad? Por lo que mi entendimiento sobre las líneas ley es relativamente exiguo. ¿Qué verga es exiguo? No puedo ofrecerle más que algunas nociones básicas al respecto. De acuerdo con las fuentes que he consultado, las líneas ley pueden entenderse como recipientes de información. Al darse ciertas circunstancias, se usan para registrar las actividades de sus alrededores. Toda la información se recogerá a través de un complejo proceso. Tras cierto tiempo, es probable que las líneas ley vuelvan a revelar la información. Ruego perdone mi osadía, pero en mi opinión debe existir algún método que permita estimular la actividad de las líneas ley. Así, al encontrarlas, quizás sea también posible controlar su mecanismo para recopilar y revelar información. De acuerdo a lo que pude deducir... ¡Ojo, Rodorick! Cuéntame. ¿Cómo estás? Apenas me di cuenta que gané unas skins de Morgana y tenía que reclamarla antes del 24 de julio. Ya no hay buenos días, solo días. Sí, Rodorick, por eso hay que estar atento al canal de vez en cuando. Por lo menos los últimos días del mes, que es cuando saco a los ganadores del sorteo, Rodorick. Ya no te puedo dar la skin porque ya caducó. Ya el código ya... Después de cierto tiempo caducan. Nada más me los dan con un mes de caducidad y si no los sorteo antes de ese tiempo o no los usa alguien, se van a la verga y ya no funcionan para nada. Pero aún así, gracias por la suscripción, Rodorick. Y gracias a que te suscribiste, compañero, ahora me tengo que poner mamadísimo. Por cada suscripción hay que hacer 10 repeticiones en la máquina. Esta vez voy a hacer pierna para también trabajar la pierna. Es importante, amigos, para trabajar pierna. Así que, let's go. ¿Para qué? Vean. Creo que ahí se ve bien. Por cierto, mi pantalón, amigos míos. Traigo el pantalón otaku, gente. Este es el pantalón otaku. Es un pantalón que me ha estado gustando bastante. De mis mejores compras, la verdad. Venga, let's go. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. A la verga, pusieron otra. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Vale, ahora tengo que hacer otras 10 gracias a que alguien por ahí gastó otros puntos del canal para... Para que hiciera otras 10 repeticiones. Gracias, Tecanupe. Fenrir ya levantó 35 kilogramos en el gym. Estoy feliz. Gracias, Armando. Este... Pantalones espantaviejas. Sí. Efectivamente. Vale. A ver. Esta vez, tócanos de cara a uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Muy bien, gente. Nice. Más lento en el regreso. Para que se sienta. Vale, vale, entiendo. O sea, que no lo deje caer, que cargue el peso yo para que trabaje tan bien al regreso. Eso tiene sentido, Armando. Va, va, va. Para la próxima. O sea, no dejo caer el peso de la pesa, sino que lo bajo poco a poco. Muy bien. Este... Vamos a volver a... Eh... Gaging Impact. Y vamos a acomodar la cámara para que se vea bien. Ahí. Nice. Hola, hola. Ropanzón, ¿qué tal? Bienvenido. Te acabas de perder el momento de las pesas, pero... Bueno. Llegaste para el momento mucho texto. Este... Estamos de acuerdo a lo que pude deducir de los símbolos ancestrales. Una minoría de la Orden del Abismo sería capaz de lograr dichos procesos. Si considera usted que esta información es de su interés, estoy seguro de que ellos son de vital importancia en el estudio de esta materia. Hace tiempo redacté un informe en el que incluí algunas conclusiones que extraje de mi investigación sobre el flujo de las líneas ley. Encontrará adjunta una copia en esta carta. Y espero que le ayude para desiguar su incertidumbre. Ok. Creo que puse la cámara muy para allá. Ahí está bien. Joder, solo 5 subs para la meta, ¿sí, gente? Debería poner la meta aquí también. Igual debería poner la meta aquí. Este... ¿Dónde está? Ah, ¿sabes qué pasa? Que no se... Estoy viendo que no se están actualizando, gente, porque no tengo abierto el coso de las actualizaciones. A ver si... Ahorita se van a actualizar porque ya abrí... Vale, estamos a 21. Estamos solo a 4. Estamos a 4, gente. No, esto es un 3. A 4. Ya no serán los putos números. Joder, qué mal estoy, gente. Pero bueno, estamos a 4 suscripciones de que subamos la cantidad de pesas. Ahora sí ya se actualizó porque no tenía abierto la cosa de las actualizaciones. Estoy feliz, Fenrir. Invité a salir por primera vez a una chica australiana y todo salió bien. Buenísimo, Armando. Me da mucho gusto. Espero que todo salga de putísima madre, Armando. Ahí para... Para que tengan... Marsupiales, bebés. ¿O acaso las mujeres de Australia no tenían también la bolsita esta de los canguros? ¿No funcionaba así? Este... Asegúrate de que no es hombre o ardilla, Armando. No, espero que todo salga de putísima madre, Armando. Y mucha suerte. Ánimo, gente. Wow, alguien del chat sale con una chica increíble. Joder, cuando falte una sub yo me suscribo. Sé que no es hombre, aunque aún no estoy seguro si es una ardilla. Vale. A ver. Este... Ya solo nos falta una, ¿verdad? Impecable. La que fue escrita hace poco. Estimado... Batman. Los caballeros de Favonius han reforzado las defensas en todo Mondstadt, pero no han hecho ninguna maniobra significativa. Seguro que la Orden del Abismo no se ha dado cuenta. Estoy explorando un espinadragón y aquí los monstruos están muy dispersos. Claramente no los ha reunido la Orden del Abismo. Tampoco hay signos de actividad enemiga al sur de Mondstadt. Si confirmas que en las demás ubicaciones tampoco hay monstruos, podremos concluir que la Orden del Abismo no tiene nada que ver con las recientes líneas ley anómalas. Ok. Pues perfecto. Acá hay otra cartas de califragrafía espléndida. Mira, acá hay otro montón de cartas. Diluc también debe de haberla leído hace poco. ¿Cuál deberíamos leer? A ver... Para Di 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 Una tormenta se está gestando dentro de los caballeros de Favonius. El círculo más cercano de Barca está investigando a Erok y sus secuaces tienen toda la pinta de que van a destronarlo muy pronto. Quizás no quieras recibir ninguna carta mía, pero quería que las noticias llegaran a tus oídos lo antes posible. No me respondas si no quieres. Esta es Kaella escribiéndole a Diluc. Acabo de darme cuenta de que en ese cuarto ya no está el póster de Rika. Sí, ya no está. Me gustaría ponerlo en alguna parte, pero es que no tengo pared. Creo que en esta parte de acá podría poner en esta pared algún póster. Ahí. Y tal vez no se vería del todo bien porque no se ve de frente, sino que se vería como en lateral. Pero yo creo que ahí igual podría poner algo. A ver, vamos a leer la carta número 2. Para ti. Dicen que por ahí... Dicen por ahí que te vas de viaje. He de admitir que hasta yo estaba un poco sorprendido. Jin quería escribirte una carta para disuadirte, pero le aconsejé que no lo hiciera. En cuanto a Barca, no creo que sepa nada de esto. Si no... Si no, sabiendo cómo es él, seguro ya habría ido a la taberna a hablarlo contigo. Si quieres partir, hazlo cuanto antes. Cuanto menos lo sepan, menos despedidas. También será mejor que partas de noche para evitar sentimientos de tristeza. Que tengas un buen viaje. Para D. Tengo noticias no tan buenas. No será tan difícil derrocar a Erok. La investigación que ordenó el gran maestro le ha supuesto un duro golpe, pero sigue teniendo buenas conexiones entre los caballeros. Jin está a cargo del asunto ahora, y estoy seguro de que cumplirá con su cometido. Al fin y al cabo, Erok también es un obstáculo en su camino. Tú solo mantén la calma y sigue esperando buenas noticias. ¿Quién es ese tal Erok? No lo conocemos, ¿verdad? El cabrón. A ver, no es lo más óptimo, pero está bien. ¿Otro montón de cartas? ¿Por qué cartas crees que deberíamos empezar? Vale. Para D. 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 No les iba demasiado bien. Por lo que he podido observar, esos comerciantes suelen frecuentar el obsequio del ángel. También les he visto merodear por zonas peligrosas en campo abierto. Algunos de ellos deben ser unos auténticos asnos porque se les acayeron las notas y ni se dieron cuenta. Me tomé la libertad de llevárselas al obsequio del ángel. Ya sabes que soy más bueno que el pan. Vaya. Si van tanto por allí es porque tienen algo que ver contigo. También me percaté de que todas sus notas están escritas en código. ¿Se trata de tráfico de información o es una organización secreta? ¿Sabes? Me costó lo mío leer esa caligrafía tan borrosa con un solo ojo. Pero lo hice. Si, si es caella. Pero lo hice. No te preocupes. Te guardaré el secreto. ¿Cómo perdió el ojo caella, por cierto? ¿Alguien sabe? Se ve raro el Tower of Fantasy Fender. ¿Verdad que sí? Se ve como mejor, ¿no? Este, otro montón de cartas. Nunca te lo oculté a cosa hecha, pero al final te has enterado de todas formas. Que yo sepa, no hay ninguna norma que diga que solo los tuertos pueden llevar parches. Mucha gente se pondría un parche si tuviera una cicatriz en el ojo. ¿No te parece? O sea, no está tuerto. ¿Sólo tiene una cicatriz en el ojo? Las tan esperadas buenas noticias ya han llegado. Me voy a servir una buena copa del mejor vino que encuentre para ir a ver cómo Erog prepara las maletas y se marcha de una vez por todas. Seguro que es un espectáculo digno de ver. Conociéndote, sé que tú no harías algo así, pero será un placer para mí hacerlo en tu lugar. Vale, gente, un momento. Voy a revisar las ventanas de ahí arriba que están cerradas. Porque está lloviendo. Voy a revisar las ventanas de ahí arriba que están cerradas. Voy a revisar las ventanas de ahí arriba que están cerradas. ¿Qué es eso? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ya estamos. Tower of... Tower es una mierda ahorita. No te deja entrar. Bueno, ya mañana lo intentaremos con el Tower of Fantasy. De todas formas, no tenía intención de entrar, gente. Vale, perdón. Otro montón de cartas. ¿Por qué carta crees que deberíamos empezar? Última carta. ¿Qué coincidencia? Poco después de que regresaras a Mondstadt, apareció en la ciudad un personaje misterioso. Hoy que lo llaman... El héroe oscuro. O también conocido como Batman. Y ha combatido contra monstruos. Ah, o sea, antes vivía en la ciudad en Mondstadt. Y después se fue... A las afueras que es donde vive ahora. Que es la mansión esta, ya entiendo. Ya ha combatido contra monstruos y ladrones de tesoros en numerosas ocasiones en Mondstadt. Incluso ha atacado los campamentos de la Orden del Abismo. Hasta ahora parece que está del lado de Mondstadt. Pero los caballeros de Favonius nunca permitirían la existencia de un justiciero. Creo que te llevarías muy bien con él. ¿Qué tal si buscas la forma de conocerle en persona? Ya de paso deberías darle el aviso. Ya de paso deberías darle el aviso. No vaya a ser que los caballeros le capturen. Vale, que ella claramente sabe que él es Batman. Pero le anda dando como... Como hablándole en clave. Oye, deberías avisarle a ese vato, ¿no? Yo creo que te llevarías muy bien, ¿eh? Tienen mucho en común. Cuidado y lo capturan. Mira, acá hay otra. Joder, cuántas cartas, ¿no? Aquí hay más cartas. Joder, más cartas, la puta madre. Dije que me gustaba el mucho texto, pero esto ya es una exageración. No, la verdad no me encanta. Según el procedimiento de los caballeros de Favonius, tienen que registrar las declaraciones de todas las partes. Hace poco, algunos testigos informaron a los caballeros de que habían visto a ese tal héroe oscuro en el área del viñedo del amanecer. El gran maestro de las... le ha asignado esta misión a la compañía de caballería. Por lo tanto, te haré una visita dentro de tres días. Al parecer, cree que nuestra relación podría mejorar si nos vemos obligados a hablar en persona. Por supuesto, es una mera formalidad, así que no diría ni una palabra más de lo necesario. Es suficiente con que te avise con tres días de antelación para que estés preparado, ¿no? Vale. Para ti. Ciertamente, la aparición del héroe oscuro sirvió para ganar algo de tiempo para los caballeros de Favonius cuando la orden del abismo atacó la última vez. También ha servido para que Jin convenza a los caballeros de Favonius de que dejen de darle casa. El héroe oscuro ya no está en el punto de mira, pero eso no quiere decir que su situación vaya a mejorar. Los objetos demasiado afilados siempre acaban rompiéndose. Tú más que nadie deberías de ser consciente de lo peligroso que es actuar en solitario. Esto no es algo que yo recomendaría. Última carta, espero yo. Para ti. He oído que afortunadamente el viñedo del amanecer no sufrió ningún daño. Por su parte, los caballeros de Favonius solo sufrieron heridas leves y se recuperarán pronto. Sin embargo, el empleado de un comerciante desapareció y el último lugar en el que se le vio coincide casualmente con la ruta de acción seguida por la orden del abismo. Los caballeros de Favonius ya han mandado a alguien en su busca. Ya te habrás percatado de que la orden del abismo está cada vez más peligrosa y hasta ha empezado a organizar ofensivas en diversos frentes. Quizás la seguridad de todos quedaría garantizada si Batman considerara colaborar con los caballeros de Favonius. Ok. Creo que ahora sí ya son todas. Espero yo. Estoy viendo por aquí a ver si no me encuentro otra. Esta es la puerta a la Sex Dungeon de Diluc, mejor conocida como la Baticueva. Estatua de Búho. A ver qué dice la estatua de Búho. Guardián de la noche, no olvides la luz del álava. No pierda la rectitud en su lucha contra el mal. ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, parece que acá arriba no hay nada. Pues vámonos por acá. Pues bastante informativo, diría yo. Entra a la boteca. Me dijeron que saliera por aquí. Pero tampoco había nada. Espérate. Ir a la misión. Aquí está. Ir a la misión. Epílogo, prólogo. Completado. Paimón y tú patrullaron durante días cerca del sentimiento de líneas leyendo mala. Tal vez deberían informarle a Delein. Navegar. ¡Oh! Aquí está. Mira. ¡Hola, joven Namuka! ¡Capitán Kaeya! No le esperaba hoy. ¿Ocurre algo? ¡Oh no, señor Diluc! ¡Se metió a otro negro! Vamos a Delein. ¡Claro, gente! ¡La voy a respetar! No tienes que ser tan formal conmigo. Hemos recibido otros avisos de avistamientos del Ero Oscuro. Los testigos no supieron decir con certeza dónde se dirigía, pero... Yo tengo la sensación de que anda por el viñedo del amanecer. ¿De verdad? Pues... No sé qué decirle, Capitán Kaeya. Es raro que nunca haya coincidido con el Ero Oscuro. Ambos suelen aparecer mucho por aquí. Vaya. A Delein es... Básicamente es Alfred. Pero con vagina. Así que yo diría que... Batman es usted, Capitán. ¡Hazte pendeja! ¡Hazte pendeja! Supongo que tiene sentido. ¡Qué curioso! Resulta que soy... Batman. Sí, también es negro como usted. Lo siento mucho, Capitán Kaeya, pero hoy estamos realizando una inspección de seguridad contra incendios en el viñedo. Será mejor que vuelva otro día. No me diga. ¿No debería sin Beth invitarme a cenar al menos? Ya sabes, por cortesía. Lo siento, pero... No comemos con negros. Aunque bien, es verdad que tengo un montón de papel... Ah, no. Este es Kaeya. Perdón. Ya paro con los chistes de color. Aunque bien, es verdad que tengo un montón de papeleo del que encargarme. Bien, entonces dale un mensaje a Diluc de mi parte. Dile que la zona en cuestión está bajo control, que nadie se percató de lo ocurrido, y que no creo que el enemigo lo descubra pronto. No hay nada. ¿Kaeya? Todos sus mensajes son igual de enigmáticos e indecifrables. Yo solo soy una criada. No he entendido ni una palabra. ¡Guiño guiño! El señor Diluc está en una reunión de negocios con algún cliente, pero me temo que desconozco la ubicación. Le daré el mensaje tan pronto como vuelva, aunque no puedo prometerle que recordaré cada una de esas misteriosas palabras en el orden correcto. Ya veo. Bueno, él creció usando ese tipo de lenguaje. Si de verdad no lo comprende, entonces desperdició su infancia. Ah, por cierto, ¿hay algún producto nuevo en el viñedo? Me gustaría escoger algún vino que llevara... a que llevarme a casa. Capitán Kaeya, qué gracioso es. Ya sabe que no vendemos el por al por menor, pero gracias por venir a visitarnos. ¡Vaya! ¿Cómo le hacen el feo acá a ella, eh? No será porque es negro. Este... A ver... ¡Paca! Veo otra vez el sedimento de Línea Slay Anómala. Pam, 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 pam. ¡Pum! A ver, ¿qué tenemos? Tengo que investigarlo otra vez. ahí se me veía que es con 5 ya está listo el sedimento de líneas ley se disipará pronto el combate fue como la seda el combate fue muy entretenido ah el combate fue muy entretenido el combate fue como la seda y todo gracias al trabajo en equipo ¿ves? hasta el capitán Byron necesita un empujoncito de sus colegas de vez en cuando Diluc no puede resolver todo él solo siempre unidos jamás seremos vencidos ¿con qué colegas? me parece bien ahora ponte las mallas y el traje color rojo hacía mucho tiempo que no colaboraba con otros no, no desde aquel momento sí, cuando Jason Todd murió no aguantó más de 3 palancazos maldita sea Jason te dije que no te enfrentarás solo al guasón si se da la oportunidad podríamos volver a colaborar juntos en un futuro dime ¿eres resistente a los palancazos? bájale gente hecho las misiones ya están según yo sí el epílogo y el prólogo nice quiero ver las recompensas creo que el traje no te lo dan a no ser que lo compres estoy casi seguro a ver aquí que hay en recompensas sí, el traje es de compra 100% está bien ni tengo a Diluc ok perdón gente entrenamiento reminiscente en ciertos lugares del archipelago manzana dorada han comenzado a aparecer discretamente ilusiones tejidas a partir de las experiencias de diversas aventuras en cara de los desafíos que contienen para perfeccionar tus habilidades a ver, ir a la misión el objeto se encuentra en el archipelago manzana dorada vamos a... para allá no, relaja tetera no no, de hecho sí voy a ir a la relaja tetera gente porque ahora que lo pienso hay intramora que no he cobrado y vamos a aprovechar porque la intramora si se llena no se acumula más a ver a ver, a ver aquí estamos hola señor gordillo el licenciado gordillo pum 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 vale tete tienda vamos a comprar todos los que se pueda de esto y vamos a comprar todos los que pueda de esto venga adiós hasta luego monstat no, no monstat archipelago manzana dorada no sé exactamente a dónde hay que ir pero vamos a... ah vale, creo que es aquí esta parte de acá ok en ese caso habría que ir a desbloquear el mapa se desbloqueaba con los puntos de teletransporte si no mal recuerdo vale, habría que ir acá ok let's go ahora que lo recuerdo también tenemos una misión principal de ir a algún lado aquí en el archipelago manzana dorada pero eso no estoy seguro de dónde era déjame ver una travesía estival detalles ay, mi madre este... visión ¿dónde están las misiones, gente? esto ¿en dónde es? vale esto es hasta acá y a la isla que vamos es esta de acá va, perfecto entonces sí puedo hacer lo otro primero sin ningún tipo de problema me estoy liando, gente vamos a invocar al barco y arreando al abordaje piratas ¿qué hora es? las nueve vamos un poquito para allá porque si no nos atoramos con las partes que no son muy profundas oh, ahí hay un cofre espérate espérate voy por... oye, espérate que hay una caracola me lleva a la verga espera un momento ¿qué es esto? ¿por qué no me atacan? qué tranquilos, ¿no? están como muy en paz y zen debe ser porque este lugar es mágico es un puercosili ahora es una garza ahora es un pez volví a ser un zorro que bueno que bueno que se transformó ya en... ¡eh, no! ¡espérense y para! aguanten, culeros bien, por qué se muere vale la misión marca por allá pues a Paymon pues a Paymon le parece un lugar como cualquier otro supongo que no encontraremos nada para comer aquí se te ven las intenciones Paymon bueno, ahora ya entiendo tu repentino entusiasmo bueno es que investigar misterios y todo eso da mucha hambre todo el mundo lo sabe además últimamente no dejamos de comer cosas a la parrilla ¿no te apetece algo distinto para variar? si encontramos algunas jerecolas o almen o almejas podrías hacerlas con algo de fruta seguro que están deliciosas tan fresquitas y carnosas y también y también las almejas eso suena horriblemente mal yo paso suena al sabor que tendrías tú Paymon madre mía esa filtreada oye ni que Paymon fuera un marisco oye Paymon mira eso que raro este dispositivo salió de la nada y hay un montón de maletas también serán de los Fatui nada mal Paymon distan el clavo la intuición de Paymon es infalible pero espera este descubrimiento no tiene nada de bueno si son cosas de los Fatui seguro que están tramando algo no podemos fingir que lo hemos visto las cosas podrían irse de las manos que no lo hemos visto las cosas podrían irse de las manos en fin vayamos a ver ese dispositivo primero si crees que es necesario ya revisaremos todas estas cosas después Fender vamos acabemos con esto y sigamos buscando cosas ricas para comer ok hay tres tipos de desafíos en entrenamiento reminiscente descenso asalto y escolta naval completa los desafíos y consigue puntos para obtener las recompensas correspondientes estando en modo un jugador puedes buscar un equipo para jugar en multijugador el estar en modo multijugador puedes invitar a los demás jugadores del equipo para participar en el desafío vale ok que tengo vale recoger marca que hay una caracola por alguna parte de aquí ahí me caracola retratadora bueno bueno mira quien va por alto pero ah vale son estos es una prueba de recepción de señal ves a check va tampoco le parece importante bueno supongo que es una hora de poner manos a la obra y ya espera lo voy a volver a ver porque estuvo como raro mira quien ha vuelto pues puf menos mal que la máquina no llegó hecha pedazos pero va tan solo era una prueba de recepción de señal no es nada del otro mundo ves a check tampoco le parece importante bueno supongo que es hora de ponerse manos a la obra partiremos enseguida vale ah puedes ver la ubicación de donde la encontraste ok y una recompensa nice a ver y si hacemos esto que nos da descenso presión múltiple descenso relámpago a la presión a ver buscar jugadores hola Sophie que tal bienvenida en el desafío de descenso partirás de una plataforma flotante que desciende continuamente mientras combates derrotas a todos los enemigos de la plataforma en el tiempo establecido y llegas hasta la superficie del mar tal y como irán mostrando los avisos tras derrotar a todos los enemigos de una plataforma aparecerán los de la siguiente en este desafío podrás recoger escudos de descenso que cambian las propiedades de las plataformas inferiores una de ellas es la de opresión con la cual los enemigos de determinadas plataformas flotantes inferiores serán derrotados inmediatamente al ser golpeados por un ataque descendente recoge escudos de descenso para completar más rápidamente el desafío ok si te alejas demasiado del equipo o de los objetivos del desafío podrás regresar con el equipo mediante la función volver a la zona de desafío para continuar ok vale pero esto es lo de esto detalles del desafío ah si pues parece ser que si es esto a ver vamos a probar para ver de que va la cosa aceptarse a ver que encontró súper rápido ¿no? pero bueno vale gente pues yo creo que nos va a dar tiempo para ver más acerca de la de la historia del del archipiélago este así que ahorita le damos a la otra misión igual y no me debía haber metido con Jamp puedo cambiar de personaje ahora mismo oh si que puedo este quien ponemos ponemos hito sabrosito me voy a poner hito sabrosito gente preparándose vale a donde hay que ir a vale para allá me lanzé para lado equivocado joder vale hay que recoger monedas no hijo de su puta madre vale 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 ¿Por qué no se cae el cabrón? Vale, ahí se cae Vale, ay no, no, no Vale Hay que ir agarrando moneditas No sé exactamente para qué sean las monedas Pero yo las agarro por si acaso, ay cabrón ¿Para dónde hay que ir? Para ahí abajo Creo que igual y no debía haber tirado mi ulti ahí Sí, creo que desperdicié mi ulti y yo dije, ah la voy a tirar acá Porque tiene pinta de que aquí va a haber bastantes enemigos Y no hubo más que uno Llega a la superficie para completar el desafío ¿Dónde hay que llegar? Ah, para ahí abajo Va No entendí una puta mierda pero va Chido Este Saliendo Al chile no entendí de qué iba O sea, solo es completar el circuito y ya está, ¿no? Ah, bueno Bueno, supongo que esas serán cosas que también haré Fuera de cámara Son protogemas extra que vamos a estar farmeando Recoger, recoger, recoger Vale Y aquí pues hay más Ok, vale Ok Detalles Tutorial del juego No Quiero ir a la misión ¿Dónde está? Jardín primaveral de antaño Esto es donde voy a ir Hacia esta dirección Vale Me marca aquí otra caracola por acá Pero no fue la que encontramos hace un momento Uh, espérate Restos de registros No esperaba que un dispositivo deshablado con piezas de repuesto fuera tan poderoso Dispondré de él como que, eh Como me ordenaron mis superiores Lo tiraré al mar en aguas poco profundas después de haberme limpiado De haberlo limpiado Una vez enterrado en la arena del mar Su energía debería agotarse rápidamente Parece que el dispositivo todavía puede afectar las zonas más cercanas Aunque debería dejar de funcionar pronto Así no causará más problemas Muchos de los registros se han perdido Y solo quedan estas páginas ¿Tú crees que estas notas son de los Fatui? Dispondré de él como me ordenaron mis superiores ¿Podrían ser indicaciones para destruir ese dispositivo ensamblado con piezas de repuesto? Para destruirlo hay que tirarlo al mar en aguas poco profundas Paimon cree que se refería a enterrarlos cerca de la orilla No fueron los Fatui los que fabricaron estos dispositivos ¿Por qué querrían destruirlos? Quizás por un conflicto entre diferentes facciones Puede que se deba a una venganza personal ¿En serio? La relación dentro de los Fatui son bastante complicadas Aunque no hablan del dispositivo en ningún momento Paimon se pregunta qué será Echamos un vistazo por aquí cerca Puede haber otros registros Yo vi uno que decía dos ¿O me confundí? Igual me confundí Ah, no, espérate No, era el uno La caracola Marca esta caracola Pero es esta, ¿no? Sí, es esta Hay que hacer algo con ello No, ¿verdad? Registro, acá hay otro Buenas, buenas Alto juego Yo lo dejé de jugar Porque me aburrió A ver, está bien cada quien Para gustos culos Este es el 3 ¿Dónde está el 4? Este es el No, este es el 2 Vale El 2 es el que queremos El aviso parece muy razonable El dispositivo es capaz de extraer información de mis recuerdos Y crear complejas ilusiones Es un fenómeno ciertamente interesante Pero No quiero volver a pasar por lo mismo que pasé durante mi entrenamiento Continuaré con la observación durante 3 días más Y me retiraré si la cosa se pone fea Me pregunto qué verá el resto de la gente Así que se trata de eso Así que el dispositivo que vimos Y los desafíos que los activan Que lo activaban Eran todos ilusiones creadas a partir de nuestros recuerdos Oh, el castillo aquel que vimos Era un Era una ilusión creada por la máquina De hecho hemos superado muchos desafíos Y resuelto muchos acertijos, ¿verdad? Ese dispositivo parece conocernos muy bien Después de todo Superar desafíos nos hace más fuertes Después de todo Podemos obtener cofres resolviendo acertijos Así es Suena interesante Incluso Paimon siente curiosidad Al final ¿A dónde se fue el soldado Fatwin? Llega a nivel 45 de mundo Y en la casi Y en Casi todos mis equipos Y llevé casi todos mis equipos a nivel 80 Hasta luego, Tecanupe Una pregunta Tecanupe, antes de que te vayas No sé si No sé si ya te fuiste La novela que estás viendo ¿Cómo se llama? Hola Yoshi, ¿qué tal? Porque siempre dice Tecanupe Me voy a ver la novela Pero no dice qué novela es ¿Qué son estos registros? No recuerdo haberlos escrito Este lugar me da dolor de cabeza Extraño, es como si algo me estuviera afectando Es como si Acabase de despertar de una pesadilla Me siento muy agitado Y no recuerdo qué pasaron Qué cosas pasaron recientemente Y por alguna razón Me arde demasiado el culo Por si acaso Será mejor destruir estos registros Y marcharse rápidamente Un momento Si voy a destruir los registros ¿Por qué sigo escribiendo? Podría ser que salí huyendo Parece que él cruzó Él se cruzó con algo aterrador El dispositivo le afectó Pero nosotras no hemos visto nada que asuste ¿Por qué será? Parece que destruyó la mayor parte de los registros Cualquiera diría que intentaba escondir algo Tal vez cada persona ve cosas distintas Según su estado de ánimo Qué patético Bueno Aunque nos dejó algo de información útil En estos registros Paimon cree que era un irresponsable Así que le pondré Le pondré un apodo bien feo Ya está Lo llamaré Desertor idiota Vaya Ese estuvo fuerte De todas formas Ya resolvimos el misterio Es verdad Al final el asunto no era tan complicado El dispositivo que está enterrado en la playa Parece que ya no representa un peligro Debería de dejar de funcionar pronto Bueno ¿Qué me dices Fenrir? ¿Quieres probar con otro desafío? Si quieres podemos seguir divirtiéndonos Los ingredientes Podemos buscarlos más tarde Ok Pues Hecho esto ¿Dónde estacioné mi nave? Porque yo vine en barco Pero Creo que lo dejé por allá Así lo dejé Al lado de esta gente Que está bailando Ah Pero Fuck Como me metí Me metí al multijugador Se desapareció Puta madre Y no hay otro cerca Debería de haber Un punto de invocación ¿No? Por aquí cerca Normalmente ponen Un punto de invocación En cada isla Sería raro No ver Uno en esta isla Ahí está ¿Cómo está su día Señor Fenrir? Este Bastante bien Hoy Hoy fue un día De flojera La verdad En teoría tenía Una junta Del servicio social Aquí por internet ¿No? Por videollamada A las dos Pero al final No se conectaron Los que se O sea Nos dejaron A los del servicio social Y nos quedamos Como en plan Ah Ah bueno Ya casi arribamos Sogales No olviden sus pertenencias Arr Ah sí Que el bote hablaba Se me había olvidado Este Pero al final No se presentaron Los que se supone Que eran los Que Pues nos iban a decir Que teníamos que hacer ¿No? O sea Los que son nuestros jefes En el servicio social No se parecieron Quedaron Exacto Quedamos Miren Allí hay algo Wow Vayamos a ver En rompiendo las olas Navega en el rompe olas Y atraviesa las barreras doradas Del círculo Hasta llegar a la meta En el desafío De rompiendo las olas Navega en el rompe olas Y recoge cierta cantidad De energía Rompe olas Para recargarlo De energía rompe olas Para recargarlo Al completar la recarga Realiza un sprint Rompe olas Más potente De lo normal Puedes acumular Hasta 3 cargas De ese sprint Usa la habilidad De fusión espacial De este desafío Para recoger La energía Rompe olas En ciertas áreas Al usar el sprint Rompe olas Podrás destruir Los obstáculos En el camino Al hacer esto A veces descubrirás Atajos ocultos Obstáculos Que se pueden destruir Grupos de obstáculos Grandes Y pequeñas vallas Globos aerostáticos Y torres flotantes Ok Algunos obstáculos Muy robustos No pueden destruirse Con el rompe olas Estos obstáculos Son Las torretas flotantes Grandes Los globos de carga Los arrecifes Y las ruinas marinas Ok Debería hacerme esto Vamos a echarnos Con E Vale Es un poco como Au A la verga Espérate No Ah Aguanta Vale Vale Hay que ir con calma Vale 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 Joder No Puta madre Vale 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 Eso no los puedo atravesar Si Fuck No Fuck Vale Me lleva la verga Eh Bien Bien Ok Yo diría que No lo hicimos del todo bien Pero aún así llegamos Duración del desafío Salir del desafío ¿Qué me dieron? Exactamente esto ¿De qué era? Detalles Rompiendo las olas Vale Era de este Ah Hicimos este de aquí Completa el desafío En menos de 260 segundos En menos de 140 Destruye 4 obstáculos Va Perfecto Facilito Papá Ahora el problema es Que me alejé De donde quería ir ¿Verdad? ¿Dónde estoy? A la verga Me llevaron súper lejos ¿No? Me voy a teletransportar ¿Por qué no me sale Word Ahora mismo? Me llevaron hasta Juan de su puta madre Yo solo quería ver De qué iba No pensé que me fueran a Llevar hasta la otra punta Del mapa Aquí cuidado Porque nos podemos ahogar Guay, ¿qué es eso? Tururún 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 Hay otro cofre Deberir por él Vamos por él Oye, ¿podrías escalar? Por favor Puta madre Puta madre Espérate Vale, ahora ¿Y en serio? ¿Tengo que darle esos? No 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 Ya basta Vale Vale Ahora Ahora ¿En serio? No puedo ir por acá Bien Cofresas Para mí Muy bien Muy bien A ver Para allá Esto es la isla Esto es la isla Esto es la isla que es como estilo japonesa ¿No? Que es la isla del Del samurái Del samurái Que no me viene el nombre ahora mismo El cazuelas Kazuha Bien Desbloqueado Yay ¿Por qué no desbloquea esta parte? Imagino que eso se desbloqueará cuando vayamos para acá Vaya No esperaba verte aquí ¿Es el macetero de un bonsai? Es bonito pero parece que lo han descuidado un poco Este macetero Ha pasado de generación en generación en mi familia Durante décadas La última vez que lo vi Fue en el almacén de la comisión Tenryu Aunque parecía un poco diferente que ahora Por el Por entonces Había un arbolito seco todavía en el macetero ¿Por qué mantenían la planta así? Estaba muerta Era para transmitir un mensaje secreto Significaba que Había algo escondido dentro del macetero Había una carta bajo la maceta Que relataba un antiguo secreto de mi clan No me llevé el bonsai Solo la carta Así que debería seguir en aquel almacén Me pregunto quién se molestaría en quitar la planta Y traer el macetero hasta aquí Entonces Este macetero de bonsai Era de tus ancestros Es una pena que esté vacío Oye, Kazuha ¿Qué te parece si ponemos algo en ella? De acuerdo Aún no sé cómo ha llegado hasta aquí Pero Podemos intentarlo Cargando Paimon sabía que esto no iba a ser tan sencillo ¿Dónde está Kazuha? Vaya Es verdad Estamos todos aquí menos que Kazuha Kazuha ¿Dónde estás? ¿Estás bien? No respondí Bueno Estamos atentos por si lo vemos Fíjate en estas decoraciones Parece que estamos dentro de una gran mansión Quizás no se trate de un peligroso laberinto Podría ser el hogar de alguien Realmente fascinante Te descifraré cuántos enigmas residan en esta morada Ok Los mecanismos prismáticos pueden disparar flechas de distintos colores Ajusta el ángulo y la dirección en la que apuntan los mecanismos para disparar a objetos en posiciones distintas Ok La flecha de determinados colores Las flechas de determinados colores sirven para romper los sellos prismáticos de ese mismo color En total hay tres tipos de flechas de color De flechas y sellos Recoge cristales prismáticos para desbloquear nuevos colores de flechas en los mecanismos prismáticos Hmm Interesante Me gustan los puzzles ¿Volví a algún nuevo sub? Creo que sí No estoy seguro si tuviste Charlie cuando se suscribió la última persona Hola Andrix ¿Qué tal? Hola soy nuevo ¿Te puedo hacer una pregunta? Por supuesto que sí Andrix Adelante O sea Girar 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 Vale Y para disparar Disparar Ah amigo ya entendí Vale Este es un espejo Funciona como un repetidor más bien Y una vez que lo quita Puedes recogerlo Muy bien ¿Cuántas subs hay? Hay ahora mismo en subs 21 21 21 21 subs ¿Qué recomiendas primero? ¿Los artefactos o los talentos? Los artefactos A ver A ver lo suyo es que hagas un equilibrio de ambos ¿No? Pero los artefactos O sea primero subes los artefactos Y trata de subir los talentos Tal vez al nivel 2 o al nivel 3 Que es como muy baratito Subirlos Pero lo primero que debes de subir al máximo los artefactos Exacto lo que dice André en el chat ¿Qué dice aquí? Anotaciones bellamente escritas Hoy mientras buscaba un viejo libro Encontré una antigua nota de mi padre Sé que no le importaría que la leyera Así que lo hice Como era de esperar Casi todo era sobre técnicas de forja Y fórmulas para procesar minerales Al final también había algunos bocetos hechos a mano La mayoría de diseños de bonsais De... de diseños de bonsais Debo decir Que el gusto por los bonsais Es una costumbre que se ha transmitido De generación en generación Este año Mi hijo cumplió 6 años El nombre de Kazuha Lo escogió mi esposa La llegada de mi hijo Y la partida de mi esposa Ocurrieron casi al mismo tiempo No... No puedo creer Que ya hayan pasado 6 años Si ella estuviera aquí Quizás ayudaría a mi padre A cuidar el jardín Mi padre tuvo una buena vida Cuando era joven Pero ahora que es viejo Su vida no es como antes Me siento muy culpable Por no poder hacer algo por él Pero él dice Que no importa Que lo importante Somos los jóvenes de ahora Gracias bro Sirvió tu consejo Y yo siempre lo hacía al revés Empezaré a farmear artefactos Desde ahora ya Hasta tenerlos al máximo Este... Te recomiendo verte Buscar en internet Tablas de Que artefactos Lleva cada personaje Y de que Estad específico Debe tener De tener cada artefacto Para cada personaje Para que Farmees Los artefactos Que necesita ese personaje Específicamente Porque Si no luego Farmeas a lo A lo tarado ¿No? Y la resina No es infinita Parece que el padre De Kazuhi Escribió esta carta Al final resulta Que lo Lo de tener bonsai Si era cosa de familia Vaya Pero el simple hecho De que podamos leer Las notas de su padre A Poemon Le resulta increíble Estamos dentro de su mente ¿Verdad? Vale A ver Recogí esto Vale Amigo Amigo ¿Qué es esto? Habitación desordenada La sala desconocida Ok Una vez que tengo esto Puedo venir aquí No Pero esta cosa Apunta en diagonal ¿Verdad? Si se apunta en diagonal Eso significa que Podemos Cambiar el color Amigo Vale Para eso era Y disparar No Hay que girarlo Para que vea Hacia el de allá Y cambiar Y cambiar el color Por este Vale Y disparar Y pegar con aquel Luego este Pega con este De acá Este le envía a este Y este Lo envía al cofre Pum Madre mía Pero que tremendamente Buenos que somos 2000 de IQ Sale Andrés Suerte Gracias por haberte Dado una vuelta Eh No me quería caer Al final no No era una caída del todo Pero ahora me da curiosidad Saber ¿Qué hay? Vale Es un poco Como el mundo Al revés ¿Sabes? A ver Cambiar color ¿Qué colores tenemos? No hay más colores Ok Luego aquí ¿Qué tenemos? Galería Sala desconocida Sala desconocida Esta es la galería Interesante Para mi padre Kaidehara Kageharu Cuando el clan Kaidehara cayó Hice mi equipaje Y me fui De casa He viajado por todos lados Y he aprendido mucho Hoy mientras caminaba Por la montaña Junto al mar Recordé los paisajes Que dibujaba usted En sus cuadernos Y sentí una ráfaga De emociones Turistear nunca fue Una tradición Del clan Kaidehara Pero apreciar los paisajes Si lo era Esta costumbre Creo que la inició Mi bisabuelo Usted decía Que a él Le encantaba Cultivar Árboles pequeños Árboles pequeños Que le gustaban Las ramas fuertes Pero el abuelo No era igual A él le gustaba Más La ornamentación Con piedras Cuando era pequeño El patio trasero De nuestra casa Estaba lleno De piedras raras Que coleccionaba El abuelo Por aquel entonces Pensaba que todas Eran valiosos Tesoros Pero ahora que soy Más mayor Estoy seguro De que algunas De aquellas Solo eran piedras Que usaba Que usaba de prueba En su taller De forja En aquellos tiempos Yo sabía Muy poco Del respecto Así que creí Que todos Eran tesoros Pero en realidad ¿Cómo podría existir Tantos tesoros En esta vida? Escribo esta carta Mientras descanso En un lugar Con sombra En la cima De la montaña Más tarde Quemaré la carta Y apagaré sus brasas Con el agua Del arroyo Que corre Por estas montañas Es mi manera De hablar con usted Padre Ya que no puede leerla Después de que falleciera Despedí a todos Los empleados De la casa Y me encargué De todas las propiedades Familiares ¡Ojo! ¡Charlie! ¡Gracias! ¡Por esa suscripción! ¡Charlie! ¡Un besazo! ¡Charlie! Y solo por eso Vamos a hacer Diez repeticiones ¡Chinque su madre! De una vez De una vez Va A ver si ahorita Se actualiza La cosa esta De las De las subs Humilde prime Gracias por tu prime Charlie Todo ayuda gente Y vamos a hacer Esas repeticiones Es que te vi Muy relajado Vale Uno Dos Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez A la verga Si se siente la diferencia Como dijo Armando No dejando caer la pesa Sino Manteniéndola De regreso Se siente la diferencia Gente Pero ahí vamos Poco a poco Nos estamos poniendo más Mamados Bien dicen que hay que Sorprender al musculo Nada mejor para sorprenderlo Que jugar monas chinas Y de repente ejercicio ¿Te imaginas? No se porque no esta subiendo El El numero O igual y es que Se le vencio su suscripción A alguien Mientras Estábamos ahorita En el Genshin Que puede ser Este ¿Dónde me quedé? Después de que falleciera Vale esta carta la escribió Para su Padre Y En teoría Después la quema ¿No? Para que De alguna forma Llega a su padre Pero si la quemó ¿Por qué la estamos leyendo? Después de que falleciera Despedí a todos los empleados De la casa Y me encargué De todas las propiedades Familiares Que pude No valían mucho dinero Pero me sirvió Para sobrevivir En cambio Nuestros bonsais Tuvieron un final Más triste Tuve que usarlos Para cubrir las deudas Todos excepto El que dejó El bisabuelo Fue confiscado Por la comisión Tenreu Pero creo que Habría estado más seguro En el almacén Que en mis manos Chale Hace mucho tiempo Que no venía por aquí La brisa de la montaña Es tan agradable Como la primera vez Que me trajo padre Debo ponerme En marcha de nuevo Adiós Kaedehara Kazuha Ok Parece ser una carta De Kazuha Escribió Durante sus viajes Es muy triste Don Kazuha Don Kazuha Que raro Este A ver El rayo viene de acá Rebota en este Y luego de este Podría rebotar En uno de estos dos Y esto Lo enviaría A este de acá Pero primero Necesitamos el color amarillo Porque solo hay color verde Así que hay que encontrar Primero Donde está La porquería De color verde A la cual Le tenemos que dar ¿Alguien sabe Cuando hay noticias Del smote? ¿Te refieres A las patch notes? No sé En teoría Debería Igual Y el miércoles Que viene Deberían de dar noticias Porque ya se tardaron En sacar al nuevo dios ¿No? Siento yo Se va desconocido Ah, vale Ahora podemos Vale Ay, por favor ¿No? No sé No sé No sé No sé No sé No sé ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, Dios! ¡No veo! Vale. Ah, ok, ok, ok. Era solo agarrarse a putazos. No hay un cofre por ahí, ¿no, verdad? Gracias. De nada. Galería. Espera, quiero ver cuál es la otra habitación. Porque... Había otra. Gimnasio. Sala desconocida. Cuando encuentres Omomori melodiosos, puedes recogerlos y llevarlos contigo. Coloca los Omomaris en los altares especiales para producir ciertos cambios en los alrededores. Ok. Vale, pero esto... Yo creo que esto es para irnos. Primero hay que hacer lo otro. Vamos al gimnasio primero. Porque se me desapareció la porquería esta. No me digas que no tengo que volver a enfrentar a esa gente. Vale. ¿Hace cuánto no te cortas el pelo? Me lo corté en julio. Pero ya me lo corto, o sea... No me lo corto, ya corto. ¿Y qué nomás usas para cuidarlo? O sea, ahorita lo tengo así de largo, ¿sabes? Hasta acá. Antes lo tenía más largo. Antes lo tenía en plan... Me llegaba hasta... Hasta como por acá. A la altura de los pezones, ¿no? Ahora ya solo me llega hasta aquí. Este... Y del frente... De esta parte del frente me lo corto un poco más corto, ¿no? Porque si no me... Me taparía la vista porque... Ya lo he tenido bastante largo y la verdad es que... Sí, a veces te tapa... Te estorba un montón. O cuando comes... La... El cabello, luego se te va al plato de la comida. Porque cuando te agachas para dar el... La cucharada... El cabello se va para el plato de la comida. Así que, pues... Eso no está como muy bien, ¿no? Y me lo corto, pues... Del frente un poquito más. Y... Lo que utilizo para, pues... Cuidarlo... Es... Normalmente utilizo shampoo. Pero... Una vez cada mes... Durante una semana... Lo que hago es... Tengo plantas de sábila. Y, pues... Corto la sábila. Le corto una parte de la sábila. Y... Le saco lo que viene siendo ese... Pues... Ese gel... Que tiene la sábila dentro. Que se supone que eso es como súper bueno para el cabello. Y... Lo mezclo... Con el shampoo que tengo. O sea, bueno... No con todo el bote de shampoo, ¿no? Tengo un botecito más chico de shampoo. Mezclo la sábila... Con ese shampoo... En un botecito. Y... Durante toda una semana... Me... Lavo el cabello con eso. Bueno, hasta que se acabe, ¿no? Ese botecito. Este... Lo mezclo bien con el shampoo. Y ya me lo he hecho. Y con... Me baño con eso. Y pues ya estaría eso. Hago eso una vez cada mes. Y también... A veces... Yo que sé... Dos veces por semana. Después de bañarme... Me... Cepillo el cabello con... Eh... Crema para peinar. Yo creo que cualquiera vale. Y no es lo único largo. Dice. Ja, ja. Vale, gente. Eh... Continuamos. Ay, no, puta madre. Por andar hablando... Se me vuelve a ir... La cosa esta. Me lleva. Está bien. Pero... Ya les pasé mi tip de cuidado. Manis. A ver. Entra ahí. Cambiar color. Listo. Y aquí... Eh... Vamos a la galería. Listo. Luego. Hay que girar este para allá. Hay que girar este para allá. Este... Yo creo que nada más está para... Un poquito para despistar, pero vamos a hacer que también tenga una utilidad, ¿no? Disparar. Pum. 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 Cofrezazo para mí. Y... Ya estaría. Ahora sí, podemos irnos. Sala de entrenamiento. A ver. Aquí hay que recoger estos. Y poner uno acá. Y aquí hace falta otro. Que me imagino que estará... Por aquí. ¿Abra algo abajo? Parece ser que no. Muy laberíntico todo esto, ¿eh? Escuché algo. Ah, ah, vale, vale. Ah, amigo, vale. Yo no lo cuido mucho, pero me gusta mucho el acondicionador del cabello. Ah, sí, acondicionador a veces utilizo. Pero no siempre. De hecho, creo que no es recomendable utilizar acondicionador todo el tiempo. Según sé. Pero pues sí, hay que cepillarlo de vez en cuando. ¡Ah, amigo! Jardín primaveral de antaño. Coloca las ofrendas. ¡Ay! No me había percatado de que Dayona cuando camina hace tilín tilín con su cascabel. Su cascabel suena... Como antes hacía Shangling, pero lo quitaron. Porque había gente que se... No le gustaba el sonido. Lo cual es muy raro. ¡Ay, güey! ¡Pack! No, Dayona. Ahí está. El cuerpo convive en su ciudad, mientras que el alma clama por la naturaleza. Así ha sido en el clan Kaidehara durante generaciones. Antes o después, esta casa pasará a estar en tus manos, Kazuha. Cuando eso pase, no olvides ser fiel a ti mismo. ¿Y por qué te gusta el pelo largo? Escuché a un anciano decir algo sobre los Kaidehara. Podría ser el abuelo Kati Kazuha. ¿Que por qué me gusta tener el pelo largo? Bueno, pues durante mucho tiempo, pues en la escuela no me lo dejaban tener largo. Y pues siempre tuve la espinita de tenerlo largo. Luego tuve que hacer el servicio militar. No me lo pude dejar largo tampoco en ese lapso de tiempo. Y ya después que pude dejármelo largo, dije, ya está, amigos míos. Chingar a su putísima madre, gente. Me voy a dejar el cabello largo. Y me gustó el estilo que me daba, la verdad. Creo que me favorece más el cabello largo. Y pues me lo dejé largo. Ahora, yo creo que me vería muy raro con el cabello corto. ¿Hacen servicio militar obligatorio en México? No es obligatorio, pero pues... Mi madre me obligó a hacer el coso de esto. O sea, te lo piden para algunas cosas. El papel, o sea, lo que te dan al final de hacer el servicio militar, te lo piden para algunas ciertas cosas, ¿no? Para algunos trámites, si quieres algún cargo en algún puesto público. En algunos trabajos te lo piden, no en todos, para hacer ciertos trámites y eso. Pero pues no es del todo obligatorio, ¿no? A no ser que, pues, lo vayas a necesitar. Es de esas cosas que no son necesarias hasta que te las piden. Y entonces dices, uf, igual y lo debía haber sacado en su momento. Pero pues mi madre me obligó a hacerlo cuando tenía 17 años. O sea, era de a huevo vas y lo haces. Y pues no podía decirle que no. ¿Modo Jesucristo estuvo oculto por mucho tiempo? Sí, la verdad es que sí. Presta atención, Kazuha. El clan Kaidehara no se fundó con el propósito de herir a otros. Ya me lo olía, compañero. Sabía que había algo oculto ahí. ¿Qué estás haciendo, tallando padre? Ah, no. Así es el papá, hablando al alabu. ¡Ja, ja! Es una rocalla. Le estoy dando la forma de los paisajes que vi durante mis viajes. Después, la pondré en el bonsai. Hemos tenido mucho trabajo estos últimos años. Apenas he tenido oportunidad de pasar tiempo con mi nieto. Espero que cuando crezca, no se parezca a mí. Espero que salga y conozca el mundo que hay ahí afuera. Bueno, le tengo buenas noticias, señor. Creo que la otra voz pertenece... Creo que la otra voz pertenece al padre de Don Kazuha. Eh, ya veo. Nos hemos aventurado en el raro de recuerdos de Don Kazuha. ¿Te gustaría ser un NPC del Genshin? ¿Cómo serías? Más que un NPC, la verdad, me gustaría ser un personaje principal, eh. Del Genshin. Más que un NPC. Yo siento que en la vida no nací para ser un NPC. Si hubiera nacido para ser un NPC, ahora mismo no estaría... No estaría haciendo esto. Estaría en un trabajo de oficina. Y hubiera estudiado una carrera súper aburrida, ¿no? De lo más común. Me hubiera vuelto administrador. Contador. Cosas de ese estilo. Que a ver, no digo que esté mal estudiar esas cosas. Seguramente hay mucha gente que le apasiona eso. Y le reputísimo encanta hacerlo. Y ganan un montón de dinero. Y son súper buenos haciéndolo, ¿no? Para cada quien sus gustos. Pero pues... Siento que no es lo mío. Yo nací más con... Más bien, yo todo el tiempo que he vivido, he crecido con ese concepto de... Hay algo más para mí. No quiero estar en un asiento de oficina. Haciendo lo que todos los demás hacen. Durante 12 horas, 8, lo que sea. Lo que dure tu jornada laboral. Y regresar a la noche. Dormir. Y volverte a levantarte al día siguiente. Y volver a hacer lo mismo. Y descansar sábados y domingos, ¿no? Siento que... No... No es lo óptimo. Siento que es lo más cercano a ser un NPC en la vida real. Coloca las tres ofrendas. ¿Pero son estas? ¡Ah, recoger! ¡Ah, las tenía que recoger! Me lleva a la verga. Las tenía que recoger y llevármelas para... Su respectivo pedestal, ¿verdad? Sí, efectivamente. Y esta era la última. Tenía que irlas haciendo en el orden. ¿Correcto? ¿Para qué? Para que terminara allá arriba. Busca a Kazuha. Pero si ya hice esto... Patio. Sala desconocida. Eso es para irse, estoy seguro. ¿A quién le gustaría ser un NPC? Es mi pregunta. Es una buena pregunta, Alex Soto. A ver que... Lo creas o no, hay gente a la que sí que le gustaría ser un NPC. Así como yo tengo esa mentalidad de... No me gustaría hacer lo mismo todos los días y ser un NPC. Créeme que hay gente a la que sí le gustaría ser... Llevar una vida de NPC. Y que es una vida tranquila. De no preocuparse por... Por qué hacer el día siguiente. Qué voy a hacer de mi vida después. Porque, a ver... Una vida así es un poco también arriesgada. No es una vida de tomar riesgos. Porque... Te la juegas en hacer ciertas cosas. Por ejemplo, yo igual y me la estoy jugando... A unos límites bastante grandes. Al, pues... Darle tiempo de mi vida a hacer este canal, ¿no? Porque quieras que no. Tal vez algún día... Igual y el canal... Se termina hundiendo completamente. Y ya nadie me ve. No me ve ni mi puta madre. Y ya... Eso, el canal se va a la mierda, ¿no? Es jugársela. Y hay gente a la que no le gustaría tomar esos riesgos en su vida. Ellos prefieren... Pues eso. Y ese por un empleo a lo seguro... Pagar... Pagar sus deudas y eso. Y saber que tienen ahí siempre ese... Ese trabajo asegurado. Y, pues... Ir todos los días a trabajar. Y recibir la paga. Y ya está, ¿no? Sobrevivir. Sobrevivir cada día. Tranquilamente. Haciendo lo mismo. Sin preocuparse por nada más. Hay gente que... Lo... Lo piensa. Y, a ver... No tiene nada de malo. Yo lo respeto. ¿Villano o héroe? Fíjate que en eso sí me gustaría ser villano. Siento que yo sería un buen villano. Pero, o sea, te refieres a... En la historia. En la historia... Sería un... Sería un villano. Pero sería el villano que se redime. Sería... Sería el villano que no simplemente es malo. Y solo se queda en ser alguien malo. Sería ese villano que tiene un desarrollo de personaje. Que... Tiene el poder de cambiar. Algo así como lo que fue Zuko en su momento en Avatar. La leyenda de Aang. Lo de Zuko se me hace uno de los mejores desarrollos de un personaje que ha habido en la historia de la animación. Es... Magistral. No digas eso, mi amor.jpg. Yo pensé en el mismo, bro. Muy bien. Me agrada, Yoshi. Eh... Ah, vale. Esto es disparar. A ver, siguiente sala que hay. ¿Cuánto llevamos? Por cierto, 2.31. Uf, esto se va a alargar. Un poco. Bueno, que la gente que está viendo esto en YouTube seguramente le gusta porque... Yo sé que les encantan los episodios largos. A ver, gente. Un momento. Estoy tratando de ver para dónde va esto. Esto tiene que estar viendo... Para allá. Para ver que de esta forma... Le pega ese. Espérate. ¿Sí le pega? Yo diría que no le pega, eh. Ah, no. Sí, sí. Se le pega, parece. Esto le pega a aquel. Sí, ¿verdad? Sí. Esto le pega a este. Ajá. Esto le pega a este. Y... Uh, ¿qué hay acá? A ver. Nota amarillenta. Hoy ocurrió algo que no... Que tengo que anotar en mi diario. El joven Amos se emborrachó. En realidad aún no tiene edad para beber. ¿Kazuha? Como no sabe de estas cosas, debió de confundir el vaso de vino de su padre con alguna otra bebida. Sí, claro, cómo no, compañero. Lo confundió. Ja. Ahora resulta. En realidad aún no tiene... Eh, vale. Vi a lo lejos la silueta de alguien entrenando en el patio. Pensé que era el joven Amo. Y efectivamente, era él más ebrio que un bardo. Me saludó con gran ánimo. De no ser por su cara, toda roja, hubiera pensado que no le pasaba nada. No es que sea raro emborracharse en una noche de verano, pero el joven Amo aún es muy pequeño. ¿Cómo iba a quedarme de brazos cruzados? Al principio pensé en hacer como si no me hubiera dado cuenta. Tanto así que hasta iba a dar un rodeo para llevar las cosas al patio trasero y así ahorrarle la vergüenza. Cuando acabé lo que tenía que hacer, el joven Amo estaba tirado en las escaleras. Ay, este chico. Es muy extraño verlo así. Otro sirviente y yo lo llevamos a su habitación y le preparamos un poco de té y comida para ayudarle a pasar la resaca. Le oímos gritar... Ya me gustaría a mí haberme putísimos emborrachado y que me trataran como un putísimo rey, ¿sabes? Aquí te emborrachas aquí en putísimos Latinoamérica y tu madre te da una putísima chancliza y después tu padre te da unos vergasos, compañero. Y tal vez después te lleve de putas. Pero bueno, eso es Latinoamérica y cómo se nota que este es un mundo irreal. Lo oímos gritar, papá, mamá. Y aunque tenía los ojos cerrados, se veía muy contento. Supongo que estaría soñando con algo muy bueno. Querido joven Amo, aún es usted muy joven. Ya tendrá tiempo para emborracharse en un futuro. Joder. Dice, ya tendrá tiempo para emborracharse en un futuro, ¿sabes? Ya después se va a poder poner super ebrio y que le dé cirrosis. Pero de momento no. Cuando sea mayor ya puede ver todo lo que quiera y morirse de putísimo... ¡A la verga! ¡Me asustaste! ¡Me asustó Kiara, cabrón! ¿No puedes venir y hacerme esto? ¿Que me asustas? ¿Y ya se va? Adiós. Creo que quiere que le abra la puerta. Voy a abrir la puerta. ¡Muy por ver! ¡Muy por ver! ¡Muy por ver! Vale Me asustó bastante Deja en mi silla, gente ¿Qué crees que le falta al Genshin? Lo que le falta al Genshin Yo creo que no le hace falta Nada Ah, no, sí, ya sé que le hace falta Algo que sustituya Le hace falta caballos Algo que sustituya al caballo Yo creo que una montura Bien pudieron haberla puesto No necesariamente tenía que ser un caballo Podía ser, yo qué sé, algo como Que montaras un tigre Un chocobo o algo parecido Algo de ese estilo, yo creo que Estaría bien, pero Yo creo que En cuanto a historia Diseño de personajes Apartado artístico No le hace falta Nada Yo creo que está bien Claramente podría mejorar Siempre hay espacio para mejorar Y Si me lo preguntas así Algo que le metería tal vez No sé, estoy pensando en algo que le haría falta Yo creo que lo que le haría falta Es que no te limitara en el hecho De qué cosas puedes hacer al día En cuanto a la resina Porque eso de que No puedes hacer ciertas cosas Si no tienes resinas Eso es una putada Así que yo creo que eso es lo que Más que Ponerle Le quitaría eso Pero entiendo que Como es un gachapón Y quieren que Te gastes el dinero Pues ponen límites En ciertas cosas Uf, a mi mamá Nunca me ha visto borracho Pero es capaz de castrarme Un dragón Ah, podrías montar un dragón Estaría chido Este Supongo que Estaría soñando con algo muy bueno Querido joven amo Aún es usted Ah, vale, sí Que le dijeron que se emborrachara después Eh, vale Pues oye Cofre común Vale Pues entonces Si todo está apuntando Hacia la dirección Que debe de apuntar Me atrevería a decir Que Podemos Dispararle a esto Esto viene para acá Esto viene para No Esto se está bien Hmm Me atrevería a decir Que esto no va a pegar Con aquella cosa Eh Pero igual y sí Tengamos fe Venga Disparar Clonk 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 Recoge Vamos a llevarnos esto Espera, ¿soy yo o decía algo de adjuntar? Leí algo de adjuntar, ajustar dirección. Ah, vale. Un sueño húmedo con sus papás. Lo estoy... Lo sé, estoy enfermo. Está bien. Yo no juzgo fetiches. Cada quien con sus mierdas. No, puta madre. ¿Sí se pegó? Se me desapareció, ¿verdad? Puta madre, me tarde. ¡Ay, no! ¡Espera! ¡Me va a ganar! ¡Ah, debo ganarle! Listo. ¿Tienes fetiches, Fenrir? Sí, y un montón. No, no los voy a decir aquí. De hecho, en un directo sí les dije el fetiche de ombligos. Eso sí se lo sabían. Vale. A ver, gimnasio, almacén, sala desconocida. Acabar con esto, gente, que si no el episodio va a quedar como súper largo. El más suave. Me gustan bastante las perforaciones de pezones. Incluso, incluso de clítoris. No, no que llegue a un nivel muy salvaje. O sea, algo delicado y coqueto. Porque hay chicas que se perforan, pero en plan todos. Toda la parte de la vagina, pero demasiado. Y llega un punto en donde ya es demasiado exagerado. Algo normalito, discreto, pero que acentúe. Eso me prende bastante. Este. Ok. Aquí no sé qué verga. Pero acá hay un cofre. A ver. Ese pega con aquel. Ese rebota en este. Este rebota. Y lo envía para... ¿Dónde exactamente? Si lo giro, ¿hasta dónde gira? Ah, vale. Ok. Yo diría que debe de pegar con... Ay, mi madre. Bajo acá más que nada por si no hay un cofre. En el suelo. A ver. No, ya vi, ya vi. Hay que reajustar este. Vale. Ahora sí. Este pega con ese de allá. Que ese lo va a mandar con este. Y ese lo va a mandar con aquel. Vale. Y luego, si subimos por aquí... Qué mamadas hizo. Ok. Vale. Pega con ese. Ese pega con aquel. Que van a pegar con... Este de aquí. Este cará ajustarlo para que pegue con este. Este va a pegar para allá. Y va a abrir el cofre aquel. Perfecto. Ok. Estamos listos. No, ahora acá. Ya, rico, por favor. ¿Qué opinas en lo que ver el lo... ¿Qué? ¿Qué opinas en lo que tiene que ver el lozodamo sadoma? A mí me gusta sadoma. Creo que te refieres al sadomasoquismo. Ah, vale. Sadomasoquismo, ya. Es como... Como... Lo escribiste raro. Me sacó un poco de onda. A mí me gusta. Está bastante bien. A ver, si te va eso. A mí, en lo personal, no me gusta. Tampoco me disgusta. Pero, o sea... Sé que hay bastante gente a la que le gusta. Lo malo de las perforaciones en los pezones es que no puedes hacer nada por un año hasta que se cure. No es un año exactamente, pero sí son varios meses. Eh... Disparar. Y a ver. Siempre se puede hacer con cuidado después de cierto tiempo. Con cuidado. Perdón, escuela pública. No te preocupes. Puta madre. No, se me cayó el personaje. Puta madre. No te caigas otra vez. Ay, pero parezco... Parezco putísimo retrasado. Ya van tres veces, cabrón. A ver. No saltes, Fenrir. Que si saltas, te caes. Ahora. Bien. Nice. Ya están todos, ¿no? Podemos volver arriba. Coloca las ofrendas. Busca a Kazuha. Vale, ya estamos. Tu top 3 de videojuegos favoritos. Mi top 3 de videojuegos favoritos. Estoy pensando a quién pondría en primer lugar. Estoy pensando. O sea, Borderlands definitivamente estaría el 2. Borderlands 2. Pero no sé si sería mi primer lugar. A Smythe no lo pondría ni de puta broma, ¿eh? Ni de broma pongo a Smythe. Yo creo que, mira, pondría Borderlands 2 en primer lugar. Luego pondría el Gears of War 3. Porque el Gears of War 3 me dio muchísimas horas de diversión. Y diversión genuina. O sea, no como a Smythe. Que Smythe lo juego mucho. Me gusta y todo. Pero. Me hace enojar de repente. Y pues eso. Yo solo por eso. No lo consideraría en mi top de juegos favoritos. Lo tengo en un lugar especial. Pero es ese lugar especial. En esa cosa que dices. Joder. Me agrada. Pero es muy dañino. O sea, es una droga realmente. Te destruye. Entonces sería Borderlands 2. ¿Cómo se llama? El Gears of War 3. Y. Yo diría que el Devil May Cry 3. El Smythe se disfruta más con amigos y trolleando. ¿Para ti el tamaño importa? Perdón. Si cambio mucho de tema. No te preocupes, Yoshi. Amor odio. Efectivamente. Para mí el tamaño importa. Yo creo que sí importa. Porque también si es demasiado grande es peligroso. Puede ser un problema el que sea bastante grande. A ver. Eh. Aquí estás. ¿Eh? ¿Dónde se habían herido? Este sitio es un laberinto. Quedamos atrapadas en su interior. Todos menos tú. Llevo aquí encerrado un buen rato. No he sido capaz de encontrar la salida. Y ahora que lo pienso. Este lugar se parece mucho a mi habitación de la infancia. Si esta es tu casa, ¿por qué iba a atraparte? ¿Acaso intentó mantenerte al margen? Le cuentas a Hazuha todo lo que ha pasado. Bienvenido de vuelta. Te canupe. ¿De qué me perdí? Pues de un par de cosillas. Parece que todo el laberinto se creó siguiendo el diseño de la casa de mi familia. Las voces que escucharon son conversaciones de mi padre y mi abuelo y que mi abuelo tuvieron en el pasado. Has dicho que el laberinto no quería dejarme entrar. Es cierto. Parece que soy el único incapaz de explorar el lugar. Creo que todo esto debe de formar parte de algún tipo de ilusión. Según Hazuha, todo esto está creado a partir de sus recuerdos. ¿Por qué ha de ser Don Kasuga el único excluido? Tal vez sea yo mismo el que lo ha provocado. Para mí el pasado no es más que eso. Todo este mundo se rige por una serie de reglas. Las personas no podemos vivir en el... revivir el pasado. Lo más probable es que esa sea la razón por la que esta ilusión me mantiene aquí. Sí, creo que lo entiendo. Aunque es una forma muy perceptiva de ver las cosas. Cada forma de pensar tiene sus propias consecuencias. Creo que es bastante normal. No es normal de lo que... No es nada de lo que deban preocuparse. Parece que acabamos aquí después de tocar el bonsai. Tal vez si lo tocamos otra vez. Venga, todas. Tóquenme el bonsai. Se baja el pantalón. Volvimos. ¡Miren eso! La montaña ha cambiado por completo. Un momento. Es como el bonsai. Bueno, eso son dos piedras, no es un bonsai. Creo que ya sé qué está pasando aquí. Parece que todos los cambios en la ilusión se deben a este bonsai. Mi padre mencionó una vez que este bonsai perteneció a una colección que tenía mi bisabuelo. Al parecer, les tenía mucho aprecio y los cuidaba con gran fervor. Cuando mi familia se vio en problemas, mi abuelo se marchó para buscar la forma de proteger el clan. Fue entonces cuando mi bisabuelo cayó enfermo. Sabía que mi abuelo no estaba particularmente interesado en los bonsais, así que regaló la mayor parte de su colección. Pero se quedó con este. Tal vez lo hicieron para mantener la carta en secreto, ¿no? Sí, puede ser. También le serviría a su hijo como recuerdo. Cuando mi abuelo volvió a casa, mi bisabuelo ya había fallecido. No pudo despedirse de él. A partir de aquel momento, mi abuelo solía quedarse mirando el bonsai durante largos ratos, perdido en sus pensamientos. Al final acabó por hacer su propio bonsai. A diferencia de su padre, él prefirió las rocallas en lugar de las plantas. Tal vez a mi padre se le pegara de mi abuelo y también se aficionara a los bonsais. Por aquel entonces, toda la nación estaba plagada de todo tipo de bonsais. Este macetero se transmitió de generación en generación, como un tesoro familiar. No creo que sea casualidad que haya aparecido aquí y haya resultado ser la puerta a la ilusión. Creo que me está dando la oportunidad de redimir los errores del pasado. ¿Los errores del pasado? El clan Kaedehara fue una vez una familia ilustre en Inazuma. Después de todo lo que ocurrió con las cinco escuelas de Raiden, la fortuna dejó de sonreír a mi familia. Para cuando nací yo, mi familia ya estaba en plena decadencia. No quería que me detuviesen, así que huí de Inazuma. Sin ningún miembro del clan Kaedehara presente, las autoridades confiscaron todas nuestras propiedades, incluyendo el bonsai. Si algún día tengo la oportunidad, también me gustaría plasmar mi paisaje favorito en uno de mis viajes en este macetero. Puesto que el contenido del macetero afecta directamente a la ilusión, me gustaría probar a crear algo. ¿Qué estilo debería escoger? ¿Debería usar plantas como mi bisabuelo? ¿O rocas como mi abuelo? Tal vez una roca encaje mejor conmigo. Una rocalla. ¿Qué materiales necesitas entonces, Kazuha? Creo que necesitaría algunas herramientas, y unas cuantas rocas que pueda tallar para crear decoraciones. Entendido, te ayudaremos a buscar. A lo mejor tenemos suerte. Si el macetero está aquí, podrías saber también algunos materiales para el bonsai, no muy lejos de aquí. Concuerdo. Don Kazuha, siga su corazón en esta búsqueda. Yo misma le auxiliaré para recobrar a los tesoros que le fueron renovatados. Muchas gracias, chicos. Busca las herramientas necesarias en los alrededores. Ok, gente, vamos a dejar esto aquí, yo creo, pero antes voy a contestar. Tu top 3 de comidas, de comida de México, de comida de México. Fíjate que yo no soy muy aficionado a la comida de México. Lo que más me gusta diría yo que son los envueltos con queso. No los envueltos con mole, los envueltos con mole no me gustan. Me los como aún así, pero los envueltos con quesito encima y salsa roja o verde, esos me gustan bastante. Las enchiladas, las enchiladas suizas, que yo sé que tienen el nombre de suizas, pero no tienen nada de suizas. Realmente yo creo que se llaman suizas solo porque el queso que tienen encima, pero es un platillo de aquí de México. Las enchiladas y diría que las chalupas. Me pregunto qué oirá para aquellos que no estuvieron en el otro evento. Ah, me pregunto qué dirá para aquellos que no estuvieron en el otro evento. Yo digo que decir lo mismo, pero no se enteran de todo el contexto. Nosotros nos enteramos del contexto, pero ellos no. Genshin tiene final. En teoría tiene final, pero es un juego que van sacando actualizaciones de la historia cada mes. Así que cada mes van sacando nuevos capítulos de la historia. Y va a llegar un punto en donde seguramente vas a llegar al final y vas a descubrir qué es lo que pasó con tu hermano. Y qué es lo que pasó con la señora esta que destruyó tu ciudad. Tu ciudad. Pero pues eso va a pasar de aquí yo creo que de aquí a tres años. Es un juego muy largo. Faltando ocho años para ver el final. No creo que sean tantos. Yo no soy de México, pero me interesa. Muy bien, Yoshi. Este, parece que hay que ir a buscar hasta allá gente, pero... No voy a ir allá. Me voy a teletransportar a otro lugar. Más alejado. Por cualquier cosa. Y ahora sí, gente. Vamos a dejar, yo creo que, el capítulo por aquí. Tres horas casi, gente. Así. Tres años. Yo creo que en tres años sí vemos, eh. Tres años. Como... Como mínimo, no. Como máximo, no. Como mínimo tres años, creo yo. Igual y si se hacen cinco, tal vez cuatro, pero no creo que pase de cinco, eh. Fenrir, son siete naciones y Caenrea sacan una nación al año. No, ya lleva dos años. Ya lleva dos años esto y ya sacaron tres naciones. ¿Quién sabe, eh? Yo no sé. Pero bueno, ¿y quién sabe? A ver, de momento yo me lo estoy disfrutando y me lo estoy pasando pipa. Eh... A la gente, los que están viendo esto en YouTube, como siempre, muchísimas gracias por haber estado en el directo. Como siempre, los invito a estar en los directos que los hacemos, eh... A las ocho de la noche. Los viernes, sábados y domingos. Y voy a poner un horario ya bien. Tengo que hacerlo. Y pues eso, gente. Muchísimas gracias por haber estado y nos vemos en la próxima. A la... Bye.